Buen, buen, buen día para todos. Bienvenidos a ¡Ay! ¡Señor increíble! ¡Ey al mení, te loco! El programa especial hoy es de Betular Patiserí. Un aplauso. Un aplauso principalmente para todo el trabajo técnico para armar. Nada, para también los que laburan acá, que estuvieron ayer hasta tarde. Hoy hasta tarde todo el equipo del Toro, todos los técnicos, todo. Muy buena predisposición, muy buen laburo y la verdad que es muy hermosa tu Patiserí, Betu. Muy hermoso. Y ahora empieza a dar el sol y va a ser más hermoso. La botella de agua dice Betular. No, te la recreés mal, ¿eh? Betular. Es verdad que a todos le pusiste Betular, tipo de marca. No, yo no. ¿En el baño está tu cara? Sí. ¿En el inodoro? En el digital. En el digital. En el brand manager. ¿Es medio decreído? No, cero. Debe ser algo de marketing. Ay, él. Pero vos dijiste, pero vos cuando te juntaste con el marketing, dijiste, quiero todo con mi nombre. No, yo le quería poner, no me acuerdo ahora el nombre, pero los socios me miraron y me dijeron, ¿qué le vas a poner? Si le ponés Betular y te callás la boca. Claro, vos no hablás de esto, no opinés. Pero vos te es muy hermosa. La Patiserí, ¿cuál es la traducción de Patiserí? ¿Panadería? Pastelería. Pastelería. Panadería en francés es Boulangerie. 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 Sería Patiserie Boulangerie o sería Past and Bake Job en inglés. Ok. Patiserie. ¿Ve tú a la Patiserie? Pero vos, Homero, tan linda que es la Patiserie, no la encontrabas, bro. No, no la encontrabas. Homero, cual de la Rúa saliendo del programa de Tinelli. Fui enfrente y fue como ir a, ¿entendés? A la, no sé, a la competencia total. No, no, somos primos hermanos. Somos primos hermanos. Había un Betu Black, había un Betu Malo ahí, afilándose los dientes. Un Betu de Shelbyville había. ¿Qué busca, papi? Aparte era muy gracioso, Omi, porque nosotros te veíamos y vos no nos veías. Y ver a alguien buscándote es muy gracioso porque esa persona no sabe que está haciendo vista y hay una cara, cara de búsqueda que es muy específica y es un poco indigna también. Sí, es indigna. Estaba buscando, ¿viste? ¿Verdad en la playa? Es medio indigna, es indigna. Estaba buscando un grupo de amigos en la playa, ponele, y vos sabés que probablemente te estén viendo y vos no encontrás. Es como una cara de... Es lindo ver al otro perdido. Sí, es lindo. Como ver al otro fracasando. Es que buena luz, ¿no? Tenemos... Yes, damos buena luz. ¿Por qué no empezamos a hacer el programa acá? Bueno, pero estamos como... O random. ¿Qué es eso? La semana que viene en Disney. Ah, esas sonadas. Son latas de bombones. Estos son panes. Te puse todos los panes para vos. Y a Nati le diste un cajón de chocolates. Sí. Yo abro acá el cajón de chusma y me encuentro con todas unas bolsas de chocolates muy ricos y encima amargos como me gusta a mí. ¿Qué significa que son las muestras? Yo tengo... Todas las preguntas van a ser alrededor de la paticería. Muestras es que te dice... Viene el proveedor y te dice... Vos sabés que estamos desarrollando un chocolate a Ecuador al 70. ¿Ecuador al 70? Sí. Ecuador, Amazon. Ecuador y Rivavia. Eso es Ecuador-Amazon, lo que quiere decir que es de la Amazonía, de Ecuador. Entonces traen el chocolate y probamos cómo se derrite, cómo brilla, si es rico. ¿Y es rico? ¿Y vos cómo te das cuenta bajo qué parámetros? Y el parámetro... Yo te digo que es rico, ¿eh? Comprale. ¿Sabés mucho de chocolates? No sé si sé mucho. ¿O hay un tipo un sommelier de chocolates? ¿Hay un sommelier de chocolates? ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay un sommelier de chocolates? Sí. Comprale, yo puedo ser la sommeliera. Comprale Amazonía de Ecuador porque está muy bueno. Pará, vos estás de bocada. Vos no tenés criterio. Vos estás completamente desacatada. Yo como mucho chocolate y el de... Hátenla. Este de Ecuador, Amazonía, está muy bien. Vos estás comiendo chocolate a las 7 de la mañana como con rabia. Completamente. Totalmente. Se está diciendo, comí como el culo el fin de semana. No, eso no es un sommelier. Si a mí el sommelier de chocolate me cae y se pone a llorar, no le crees. Llora y come, ¿no? Puede haber origen Perú también. Puede haber origen... ¿A dónde, acá? A ver, mostremos la variedad. Vamos otra. Picalo y tomó color en la mesa. Acá, dale. Ay, Perú. Ay, hay México. Ay, México. Ese es picante. Tiene... Me da esos mates de salud para acompañar el desayuno de la paticería. Sí, claro. Y se me cayeron al piso. Oh, uy, qué bien. ¿Ese te gusta a vos? Sí, porque tiene un dejo picante. Perú, Ecuador. Este me lo quiero llevar yo. Yo les traje un regalito por haber faltado el fin de semana a la salida, que después hablarán a ustedes. Les traje un regalito. Julio, ¿los tenés vos? Les traje unas pastillitas. No estoy de acuerdo con que haya faltado igual. Este es para Nati, el hongo de Mario Bros. Una esfera del dragón para vos. Y una esfera para Idael. No entiendo. Es la de tres estrellas, es la de Gohan. Son pastillitas del... Ay, es muy hermoso. ¿Qué son? Faltá siempre. El sabor Goku. Vas a comer. Si la muerdo, pierdo un diente. No. Perdónen que me diga. Perdónen la refe, chicos. Son pastillas de fiesta. No. Son pastillas. No, chicos. Son pastillas de Lollapalooza. Mirás a todo el tamaño, la forma, el color. Estas tienen formas de hongos. Mirás, las de Nati. Reina, ve tu pincada. Son mini honguitos de Mario Bros. Les traje este regalito. Te da culpa. ¿Por qué? Me dio un poco de culpa porque me... ¿Por qué faltaste? Porque me descontrolé un poco a la tarde y me insolé. Porque fui un... De gin tonic te insolaste. Fui a un gin tonic. Fui a un gin tonic. Fui a un gin tonic. Fui a la casa de unos amigos y apareció una de las mamás del colegio con unas latas de litchi. ¿Sabes lo que es litchi? No. Es como una fruta que es como una uva que viene, que la venden tailandesa, que la venden en el barrio chino. Unas latas que... Es como un meloncito de este tamaño. Es como un meloncito así chiquitito que la gente hace mucho litchi martini. Pero no hacemos... Es el defensor que juega central en Argentina. Sí. El litchi martini. Entonces hicimos litchi gin tonic. Literal. Litchi gin tonic y entre el calor, el agua y el gin tonic me fui mal. Le fuiste... Tenemos unos audios. ¿Se pueden escuchar? No. No lo vemos ahí. Un poco afectado. A mamá monó. No. Se puede poner. Yo quiero saber cómo les fue a ustedes. Muy afectado. Nosotros, porque es así, la salida se viene planeando desde jueves, miércoles, por ahí. Ah, lunes, digamos. Para exagerar, para que el de Tular sienta más culpa. La venimos planeando, pero yo ya sentía que Tular no iba a venir, ¿entendés? Yo también lo sentía. Y aparte lo estamos conociendo y por ahora es ese tipo de persona para nosotros. Y es. Porque nunca ha venido. Lo es, lo es. Tipo Homero. No, no. No, Homero tiene más, más. Homero tiene más sí. Yo di todo. Homero te dice todo que sí. Homerto. Y después, o sea, a mí... Homerto, mezclo Homero y Mamerto. A mí Rata me preguntó el sábado. Se queda bien Homerto. Sí, Homerto. Me preguntó a Homero y Roberto. A mí Rata me preguntó el sábado, ¿quiénes van? Y yo hice la lista y me dijo Homero viene y le dije... Nunca se sabe. Ese fue mi gesto. ¿Pero ustedes prefieren que yo les avise antes? Sí. Yo prefiero la verdad y yo no me enojo igual. Solo me da pena que te pierdas una salida porque fue divertido. ¿Qué dije? Fue un mensaje fulminante que me dijo, no, no me enojo. Me pone triste. Ay, eso es terrible. Eso es terrible. No, Paul. Pero de verdad, a mí me molesta la gente reclamona. Yo no quiero ser nunca esa gente que te reclama. ¿Qué tiraste, Ian? Nada. El micrófono. Mi cargador. ¿Qué rompiste? Cuidado con los cargadores, son muy frágiles. Igual es todo de pan. Tu cargador está como... Está medio flamble, ¿no? Lo enchufás y queda... Está todo gomoso mi cargador. Sí, hay que ir a comprarle a la farmacia algo. Sí, tenés razón. Está todo gomoso mi cargador. Dale una de estas al cargador. A ver si levanta un poco, ¿no? No, vale levantar. Bueno, va a bailar. No, a mí me molesta mucho la gente reclamona. Yo al que me dicen no voy le digo de una, bro, tranqui, no pasa nada. Pero es peor, Nat. No, porque me molesta a mí que me insistan y me lo hagan. Si no querés venir o no podés, recontraentiendo. Pero me pone triste. Esa manipuleta es la peor de todas. La peor. No me duele, no me duele, me pone triste. Se sintió peor, claro. No me duele, me pone triste. Solo quería salir con vos. Quería conocerte mejor en otro momento, en otro lugar. Así fue. Fue así el mensaje. Pensábamos que éramos amigos tuyos. Nada, que te caíamos bien. Pero me cae muy bien. Se ve que tanto no. Te cayó mejor el Lich Martínez. También es cierto que a veces uno se confunde al aire, piensa que genera un vínculo y que fuera del aire no está ahí. Porque hay gente que actúa al aire. Vamos a aclarar. No pasa nada. Estás generado. Los pelotudos somos nosotros. Sí, nos confundimos nosotros. No confundimos. Si uno hace un repaso sincero, nos conocemos hace dos, tres semanas. Es obvio que no quieras estar con nosotros. Claro. No, pero porque yo vi los videos, vos estabas en musculosa, vos estabas con una camisa linda. Hubiera sido un lindo momento. Pero bueno. Él se pica en eso. Pero no podía. Pero no podía. Si estaba para darles esto. Es lo único que vio. Me mata acá en el chat que dicen, los trata como imbéciles, tomen un juguetito para que se queden tranquilos. Ya está, nen. Gracias, Betu. Fue un regalo que tenía pensado hace tiempo. El café. Ay, Betu. Ah, perdón. Ay, yo sí quiero que maltratemos gente hoy. No se puede. No, no. No es esa la dinámica de la volar en cocina. Se puede dar vuelta y podés terminar siendo maltratado. No, yo estoy perdiendo. Estás portando mal. Serás castigado. Acá somos una linda comunidad. Che, tenemos el audio de Betu donde hay pruebas de que no estaba en condiciones. ¿Cuál? Perdón, no ponme. No estaba en condiciones de venir a la salida. Esto fue el sábado como si te dijera 7 de la tarde, 8 de la noche. Yo diría que menos. ¿6 de la tarde? No, era todo derretido. Ya estaba así. ¿2, dice Juli? No. ¿2 de la tarde? ¿2 de la tarde llegué al pool party? A las 7, al pool party. Ah, era un pool party de pronto. Era un pool party de padres del colegio de una amiga mía. Ah, hermoso. Es rarísimo el clave, Betu. O sea, del padre del colegio, de los hijos. Padre del colegio había niñeras que cuidaban a los nenes, jugaban todos. Ah, con los nenes. Ah, los padres. Y los padres del colegio. Yo charlé con un montón de padres del colegio. Bien. Bien. Y con las madres. Bien. 21.06 de la noche, mira, mejor. Ah, bueno, bien, bien. Vamos a escuchar. Betu estaba volviendo de la pool party con los chicos del colegio, los padres, los hijos, de los amigas. Vamos a escucharlo, a ver. No, a mí no, 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 tiembla nada, no tiembla nada. El tiempo que se toma. No, pero creo que entre el sol y el gin tonic hay un bad combination. Entre el sol y el gin tonic hay un bad combination. Hay uno más que tiene dos hipos, me parece. El primero. Este es el segundo. Claro, porque alguien puso tiembla al plan y él amorosamente no quiso que su ausencia haga que el plan tan valente. Dijo, no tiembla nada, pero no cuenten conmigo. Sí. Que es verdad que cuando llegó tu mensaje, yo temí por el plan. Tuve un segundo. Ay, pero ¿por qué? Porque yo no soy un tubo de celular. Porque yo estaba muy firme. No, vos estabas muy firme. Cuando vos te oís tan firme dijiste. Y Homero me manda, nada era para hacerme sentir bien. Me dijo, sos la columna vertebral de esta salida. ¿De qué habla? ¿Columna de qué? Para, tenemos el otro audio. Buenas noches. No quiero agresiones, pero, bueno, estoy volviendo de la casa de los amigos. Creo que medio como que me isolé. Y además tengo que estar muy temprano. Estoy con hipo porque tuve un poco de más de gin tonic. Y decía que esta mañana temprano en el desayuno. ¿Por qué? Y después quedarme medio hipo. Y después quedarme para el partido. No estoy borracho, ¿eh? No estoy borracho, ¿eh? No estoy medio hipo. Ahí te dio el hipo. No los había escuchado. Nunca era bien, ¿no borracho? Encanta el hipo. Tenía temprano en el desayuno. Y después quedarme medio hipo. Ahí sos medio un eructo, ¿eh? Y después quedarme para el partido. No estoy borracho, ¿eh? Es un momentí. Me acordé. ¡Ay, no! Uy, sí, el audio. Ay, yo estoy bonito el fin de... ¿Qué haces? ¿Eh? Sí. Pero fue después de que nos vimos. Y después quedarme para el partido. No estoy borracho, ¿eh? Me hizo mal la vuelta del auto. Viste que... Que Connie contó que hubo mucha gente invitada por vos al aftertipo de más. Vamos a ir cronológicamente porque esto empieza mucho antes. En una previa en lo de Yal. Se ve que había mucha gente que llegaba al aftertipo. Sí, me invitó a Nati. Nati me invitó. Fue así. Nosotros nos juntamos a lo de Yal. Sí. De este lugar estaban obviamente todos invitados. Pero estaba Homero. ¿Quién les habla? Eyal. Eleiu. Sevi. Eleiu. ¿Te decís vos a un mismo? Sí, medio raro. A veces. Eleiu. Eleiu. Sevi, ¿qué más estaba acá? Nadie. Sevita. Pulita de Ullo que no vino. No vino. Estoy nombrando a los que sí, ¿sabés? Rami. Rami cayó después a la brecha. Rami cayó a las 3 de la mañana en paracaídas. Ayer Rami. Pobrecito. Pero llegamos juntos todos. Sí, no, pero Rami. ¿Corte Sevi, eh? ¿Corte Sevi, eh? Sí, corte Sevi. 3 de la mañana salimos de lo de Yal. Ayer Rami. Ayer Rami rabioso diciendo, ¿dónde entramos, Iván? Pará, Rami, pará un poquito. Corte Sevi, corte Sevi. Yo lo encontré agarrado a una reja, ¿viste? Rami también. El otro lado de la reja. O sea, la tenía que bordear nada más. Me empezó a morder la canilla y le dije, pará, Rami, pará un poquito. Ahora entramos. No me quemé. No, estuvimos en lo de Yal, que para mí lo pasamos muy bien porque me pasó muy rápido el tiempo. De repente dicen, hay que activar. Digo, ¿qué hora es? Este pesado de Yal, que siempre es re pene y que seguro quiere... ¿Eh? No, eso no, no, no. No, no lo pensé. Y dije, miré a una estrella baña y dije, así, de una, activemos. ¿Qué había para tomar? De todo. En lo de Yal, de todo. Yo tomé Fernet. De todo. Y la gente va trayendo o pidiendo. ¿Invitaron gente que no fuera de nuestro grupo? Sí. Yo invité, fue mi hermana, fue una de mis mejores amigas con el novio, otra amiga mía. Lo hice medio, sí. ¿Vos? ¿Con quién fuiste? Tu mejor amiga con el novio. ¿Cuál era? Lelu, la que vos te metiste en el barril. Ah, Lelu. El tacho. Sí. ¿Vos con quién fuiste? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Con quién fuiste? Yo fui con mi amigo Juan y con mi amiga Cata. Ah, dos capos. Yo fui con mi amigo Logan y con mi amigo Rata. Con el pacto. No, el pacto completo. Que es lo único que tengo para llevar. Ah, Paire está. Vienen los tres. Vienen las tres leches. Sí, las tres leches. De lactosada, de cremada y entera. Homero, fuiste en el auto con Paire. Paire mi amigo. Paire es un amigo. Tu hizo una buena fuente. Entra en el horno. Fuimos con Paire en el auto. Paire. Y tus amigos. Sí, un amigo mío que también ahora me acordé que vino. Paire. ¿Te llamas Paire? Acabo que te usiste por mí, siento. ¿Viste cuando el pollo lo tiene otro? Pero vosotros... No, se llama Tomás Paireti, pero le decimos Paire. Bueno, la previa estuvo bien, muy divertida. La concha mía con tu cargador. ¿Cómo? Dejá de romperme el cargador, boludo. Desenchufáselo, ya cargó. No, tengo 27. Ya está, te alcanza. Vete y grita el café. ¿Cómo? Grita el café. ¿Café? Gritale a la gente abajo. Maru, ¿está Maru? El café. ¿Está Maru abajo? Maru sabe. Bueno. Hacéle señas a Maru, Juli. Maru. Largate los flat whites. Che, aunque se quieran acercar... Los cafés también es café. Eso es... En 50 minutos abre la patiserina, ¿cierto? Yes. Vamos a estar atendiendo a sus propios dueños. ¿No? Atendiendo a sus propios dueños. You had one shot. ¿Cómo? Atendido. Atendido por sus propios dueños va a estar. Estamos, perdón, estamos en devoto. Mercé, perdón. Uy, uy, uy. Pasále a Mero. ¿Sabes que Betu es como un poco bruto con las cosas? Uy, uy, uy. Sí, para mí. No, y además... Leo, Juli, Juli, la gente de batería. Leo. No, pero además entré y había un... Chicos, comí como el horco todo. Ay, sí, te amo. ¿Le puedo sacar algunas cosas? No, se come así. No, pero yo le saco las verduritas. Se come así. Ahí está. Lo comés así, eh. ¿Por qué, Anati, eso? Yo quiero eso. No, a vos te traje chocolate, manzana. 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 ¿Era de tuna? Bananas y dulce de leche. ¿Cómo que hago? Así se recibe a cuatro estrellas. No, impresionante. No quiero hacer comparativas. ¿Con qué? No, con la mano. ¿Ah, con la mano? Uy, qué lindo. Sí, mordés con la mano. Y esto así, ¿no, Betuncho? Sí, a ver, mordé. Les voy contando mientras tanto. Devoto. Distrito del Vino. Tres kilos de palta tiene, me encanta. Tipo, viste que te ponen poca palta que acá... Sí, tierra de futbolistas. Ah, sí. Hay una cárcel. ¿Cómo es tomate? Pasan dos trenes. El Urquiza y el San Martín. ¿Qué más? ¿Está rica? Muy rica. ¿Sos alérgica a la miel? No. ¿Vos tiene miel? Menos mal que me preguntaste antes. Buen timing, Che. Me olvidé. Se le cerraba la garganta, se caía. Escucha. Estamos en la calle Asunción y Mercedes y hay un montón de cosas en Devoto, ¿eh? ¿Sabés qué veo yo en Devoto? A ver si es así. Mucha casa abandonada que a mí me vuelve loco. De hecho, enfrente de la plaza, en la esquina, hay una muy grande. Es que es una... Estuvo abandonada mucho tiempo y que ahora tiene unos mosquiteros como de plástico. Es que es un enigma más grande porque me parece que es patrimonio está rica. Es patrimonio de la ciudad. Te espalta la nariz, Nati. Es que no puede haber tan... Es gigante. Es una montaña de pared. Es como una línea de dos años. Limpian la cara así, tipo... Tiene una palta y media la tostada de palta acá. Sí, obvio. Falta que hagan, tipo, las madres que se chupan el dedo para limpiarte. ¿Te gusta el de usereche? ¡Ay, ay! ¿Te gusta el de usereche? ¿Me derrumbaste? Mordé esta después. Ay, más te mordo la que queda. Mirá a Maru. Maru es la encargada del local. Aplaudo. Me derrumbaste mi montaña de palta. Es un balde de palta. Sí, pero no la derrumbe. Es justo. No, Nati no toma. Toma agua. Estoy con agüita. Yo no me puedo concentrar cuando aparece la agua. Homero, te vas a querer casar conmigo después de esto. Nadie toma con azúcar acá. Somos todos machos. ¿Después de esto? ¿Después del cafecito? Sí. Uy, qué buena tacita. Qué rico que está esto, hermano. Claro. Bueno, eh... Ya brindando en esta tacita con vos me siento una pareja gay. Tenía hambre, J, eh. Me siento una pareja gay de viaje en Venecia. Somos dos señoras de crucero. Con esta tacita brindando, te juro que compré. Compré todo el pack. Escuché, estás medio vestido de crucero hoy. Estoy medio vestido de tu novio. Estás re vestido de crucero. Estoy medio vestido de tu novio de viaje en Europa. Estamos en dónde? En Sicilia. Estamos en Sicilia. Después vamos a ir a... Vamos a pasar un poco por Sardenia. Ella no va a hablar más, ¿no? ¿La perdimos? Ya está, olvídate. Ok, ya está. No podés meter 8 minutos. ¿Pero te gustó? Sí, tenía un hambre. Gestos. Una gana de mandarte una palta, ¿no? Bueno, vos andás diciendo... ¿Tuviste sexo el sábado? Para, retomemos fin de semana. Entonces, estábamos en... Oh, bueno. Justo. Cuando alguien trataba de llevar adelante el programa. Fue en el Yal House. En el Yal House fue la previa. A las 13 fue a la Breche. Los recibieron bien. Muy bien. Muy bien. Llegamos tipo 3 y media, ¿habremos llegado? Ah. Éramos un lindo grupo. Buen grupo. Éramos mucha gente que era divertido y de varios lugares distintos. Como muy divertido. Gente muy buena onda. Con muchas ganas de divertirse. Arre. Estuvimos en la Breche. No recuerdo nada particular de la Breche. Ah, en la previa se escuchó la canción de Los Chacales. En la previa se escuchó el chacalismo. Yo la pedí. En el auto también. Ah, en el auto también. ¿Usted también? En el mío se escuchó. Fuimos escuchando a Los Chacales. Hubo pedidos en la fiesta de que suene la cumbia de Los Chacales en la Breche. Yo creo que la cumbia de Los Chacales está un poquito nueva para la Breche, pero que es inminente. Va a suceder que la cumbia de Los Chacales suene en la Breche porque la verdad que si tocó Lucra, que si tocó, este otro chico que tocó, no recuerdo el nombre. No empieces a hacernos quedar mal con gente que yo me llevo bien. Se cantó Lucra, se cantó Lucra. Yo dije, si canta Lucra en la Breche, ¿por qué no pueden cantar Los Chacales? Ay, me lo perdí, boludo. ¿Por qué no cantan Los Chacales? ¿Estabas adentro de algún barril en algún lado de la fiesta tal vez? No me di cuenta que estaba capaz en vivo. Estaba ahí. ¿Cantó Hola Perdida? Hola Perdida. Juguemos a este juego, famosos que estaban en la Breche. Dale. La China Suárez. No estaba. Estaba la China Suárez. Marco Ginocchio. ¿Estaba Marcos? Franco Massini. Lo vi a Franco Massini en el tenis. Homero Petit Nato. No, no cuenta, no vale. ¿No cuenta? Nosotros no. Vi el famoso del fin de semana. ¿A quién? Estaba yendo ayer del partido de tenis. ¿A quién me cruzo? A quién. Voy a dar una pista. Derek Zulander. Eres como una mariposa. David Bisbal. Arre. ¿A Maná? No. ¿A Maná? Maná. ¿A Maná? Sí. Maná. Juan Carlos Maná. Maná. Juan. A Maná, viste. ¿Fue a ver el partido? ¿Lo saludaste? No, porque iba con la novia. Mariposa traiciones. No quería confundirlo. Iban de la Manaos. No quería confundirlo. ¿Qué pasó, Juli? No, no, no. No, no. Está fuera de contexto. Gracias. La chica de producción me va a caer. Cuando uno hace humor, tiene que ir a ver cómo reaccionó la producción, ¿no ustedes? Gracias, Juli. Te amamos. Y la producción reaccionó muy bien. Che, la huevo. Me abrí, ve tú. Ella está en su salsa acá. No, es que ya no. Está desbocada, Nati, ¿eh? No se va a querer ir más. Hasta allá volví, porque ya me comí y me la terminé. Escúchame, ¿y vieron alguna pareja de tranza con otra? ¿De tranza con otra? No, a mí me gustaron dos personas. ¿Marco Sinocchio? No. Dos personas me gustaron. A mí me gustaron dos personas. Y con las dos fracasé, porque me di cuenta que estoy vieja. Si vos estás vieja. Esta fue la conclusión de Nati, lo hablamos de ayer. No, había otros adjetivos que no se pueden decir en el aire. Vamos a hablar de esta conclusión, porque Nati volvió de la Bresge diciendo, me di cuenta que estoy vieja. Porque los chicos que me gustaban, había otra chica de 20, espléndida, con mucho colágeno en su cara. Pero tenés que empujar por la cadera, Nati. Claro, era eso. Decirle, flaca, vamos, no, ni un segundo, tuqui. Yes. Que caiga al piso, que diga. Ay, 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 ay. No, y dije, ahora, no solo tengo que lidiar con mis inseguridades de siempre, sino que le tengo que sumar algo más, que ellas tienen 20 y yo 30. La Bresge es una fiesta que tiene un promedio de edad bajo. Tengo 29 igual, podrían corregirlo, ¿no? Bajo y heterosexual. Bajo y heterosexual. Bajo. Pero... Tampoco tanto. Sí, se fue transformando en algo. Ah, era menos hétero y ahora es más hétero. Es una fiesta paqui, es una fiesta muy paqui. Antes era... No, para mí intentó, pero siempre fue una fiesta paqui. Pero tiene un promedio de edad bajo y entonces vos te percibís de esa manera, pero de ninguna manera vos sos vieja. Vos tenés 29. Eso es porque vos sos más viejo. No, eso es porque yo creo que si hoy pienso en qué edad me resulta más atractiva para pensar en cualquier persona que para pensar en mí mismo, me parece mucho más atractivo mi versión y la de las chicas que me gustaron a los 29 que a los 20. Mi hijo me hago. Exacto. Ni hablar. Obvio, es verdad. Pero yo, lamentablemente, tenía los hechos frente a mi cara y los muchachos, a que yo les había hashtag echado el ojo, arrastrado el ala. ¿Qué edad tenían eso? No, porque no hiciste nada. Solo los viste vos como una buena chacala, los viste desde un rincón. Los viste de lejos. Y viniste acá y me hiciste este paso de baile. Nati viene bailando un momento y me dice... Voto, tot, tot. Voto, tot, tot, tot. Y la miro a Nati y digo, no, bueno, Nati. Yo le hiciste un paso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Viene al entero. Viene bailando Nati y me hace... Está exagerando, ¿no? Y dice así. No, no, no. Es obvio que es así. Así. Viene Nati y me hace, jeje, bototo, bototo, bototo. Así vino bailando. Nati, asilo, por favor, Natalia. Y le dije... No, Nati, le dije, para un poco. Es que para mí no fue así. Yo sentí que le hice... Primero que la canción no decía bototo, no sé qué. Decía algo así la canción. Bototo, bototo, bototo. Y yo voy, le voy a... Bototo, bototo, así. Yo pensé que era sexy. Nati me dijo, pensé que era hot. Pum, desde la vista del varón, yo había visto esto. Bototo, bototo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién es bototo? No sé, pero me da un miedo Natalia presidiéndome y diciendo bototo, bototo. Pudiendo así, me da película de terror. Entonces, termina de hacer ese gesto y me dice, no estoy pudiendo con los chicos. Y le digo, no, Nati. Dejá de ser bototo. No estoy pudiendo con los chicos. Dejá de bailar bototo. No estoy pudiendo con los chicos, che. Bototo, bototo. Bototo, bototo. Pobrecita. Claro, cojita el palo. Claro, no es que estás vieja. Bototo, bototo. ¿Qué mierda es bototo? No estoy pudiendo con los chicos. Está Franco Massini contra la pared. Yo en un momento lo veo. A Franco Massini contra la pared. Esto es real. Y a Nati acá. Ah, era obvio que ibas a decir eso. Soltero. Soltero a Franco Massini. Está soltero a Franco Massini. Estamos charlando y no le hice bototo. El bototo circular. El bototo circular. Por favor. Por arriba. Bototo por atrás. Yo no veo. A Franco Massini alzado, viste. Nada más que me. Bototo, bototo. Me han cantado esa canción sobre otras. Sí, sonando otra música. El meñadito estaba sonando. El bototo, el bototo, el bototo. Son un asco. No, porque ella me tiró toda la pared. Eso lo puso ella. Dame, no, esto está bárbaro. Yo te lo di para que lo comas. Bordiste y lo dejaste ahí. No, es que no puedo más, bro. Literalmente hoy dieta líquida puede. A re que no. Media hora estás comiendo. Bueno, y hubo un momento bototo. Momento fracaso amoroso, de verdad. Con dos muchachos que los dos los vi como se acercaban a pieles más tersas, jóvenes y equilibradas. Corroboramos que vos a veces le hablás a la boca. No, bueno, eso está mal. Como los niños. ¿Viste a los niños cuando le hablan a la madre que le hablan en la boca? No, eso dice Homero que hago yo. Y no es verdad. Yo hablo en el oído porque también me di cuenta que tengo la voz mal. ¿Comiste cuello? No como cuello. Les hablo al oído porque tengo posta. Yo tengo problemas para mí de voz. No me sale bien proyectada. Ah, ya. Entonces necesito a veces acercarme en los boliches. Igual no vamos a volver a motem y todo, Nati, pero el oído no está acá. Oye, vos hablas muy abajo acá. No, no, si no te habla en la boca, ¿entendés? Te habla directo a la boca. ¿Cómo te voy a hablar en la boca? No, eso es mentira. Soy un dementor, boludo. Soy un dementor bototo. ¿Es real o no? Ototo, ototo. Natalia, cuando está borracha, te habla a tipo como si el oído estuviese acá. No, no coincido absolutamente. Pero bueno. ¿No se llevaron nada entonces? No. ¿Y qué pasó? La fiesta termina y ¿qué pasa con la brecha? Para mí pasa algo que uno llega tarde porque medio que llegamos, medio tres y media de la mañana porque esa hora se pone. Ya estaba puesta cuando llegamos. Y cuando termina te quedás, te quedás medio con... Creo que se me está quedando sin batería. Te quedás medio con sabor a poco o a que falta algo más. ¿Y qué hicieron? Y empiezan las propuestas de after. Empezás a escuchar, ¿viste? After, por el after, por allá. No, eso yo no lo escuché y vos lo generaste para mí. No, bueno, a mí me lo dijo Connie, Connie Isla. Y yo... Así diciendo, ¿dónde es el after? No. Y yo le... ¿Vototo, pototo? No, es Vototo. Lo impresionante fue que desde Jeva, donde fue la fiesta, hasta el after... ¿Dónde fue el after? Fue ella siendo... Vototo, 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 Vototo. ¿Dónde fue el after? Por la calle. ¿Dónde fue el after? Dios, Vototo. Es más, el próximo tema de los chacales va a tener la parte de Vototo. Para que baile latina. Y fue una parte de medio murga, ¿viste? Sí, sí. Vototo, 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 Vototo. ¿Pero dónde fue el after? En lo de Connie Isla. ¿Se puede decir? En lo de Connie Isla. Sí, sí, en mi ex. No hace falta que digamos la dirección. Barrio, barrio. Tuqui. ¿Barrio Palermo? En lo de Connie Isla. Costa Rica, 3466. No, lo que me pasó a mí es que como mis conquistas habían sido frustradas, yo pasé la dirección del after a ver si en el after lo dejaba concretar. ¿Y fue buen material? Pero no lo dejaron pasar al after, ¿entendés? Porque Connie Arroyo dijo, ¿por qué vino tanta gente? Y había, yo me hacía la boluda, pero había sido yo que reenvié el mensaje de la dirección a varias personas. Lo que pasa es que hay que decir esto. ¿Cómo es un after? Connie Isla, que es una gran artista y amiga nuestra, muy querida. Sí, muy divina. Muy talentosa y muy divina. Y que esas personas que no beben alcohol igual hasta las 9 de la mañana está allá arriba, no sabés cómo, porque tiene como una conexión ancestral con el sol. Sí. Connie te dice, after en casa, pero después llegás a la casa y te dice, hagamos silencio, no es así yo. No hablemos en la terraza. Estoy rempedo, bro. Hagamos música bajita. Y vos decís como, uh. ¿Y a qué viene? Claro, era un after, era para reventar. El after es luces apagadas, persiana abajo y... Sí, todos zombies. Y ve tú la repartiendo esta mierda. Toma, toma, toma. Lengua. Eso es un after. Todo bototeado. Igual voy a decir algo. Claro, todo bototo. Todos directamente. Es una reunión de bototos. Bototo general. No, para. Bototo. Hasta quedar como Nati. Hay uno que hable. Todos se quedaron hasta quedar como Nati. ¿A qué hora fueron al after? ¿Y al after habrimos llegado a las seis? No, seis y algo llegamos. ¿Hasta las? A las seis nos... Yo me quedé media hora en el after. En el auto fuimos 32 en mi auto. Ay, yo me tomé un coso. ¿Hasta las? ¿Hasta las? ¿Hasta las? No, yo estuve de verdad a media hora. Pues los after tienen algo que uno va en busca, pero no sabe de qué. Y hay muchos tipos de after. Y es muy difícil encontrar el que machea con tus intenciones. ¿Me explico? Yo soy fundamentalmente antiguo. vamos a casa de after. Y capaz el plan es agarrar y comer unas papitas. Yo me quiero tomar otra fernet porque la música va a seguir bailando. Para mí es estirar lo que estaba pasando. Yo soy anti-after. Para mí el after, salvo que estés completamente en modo bototo, te decepciona. Y el único after que sirve es ir a hacer fotosíntesis al sol a recuperarte. Eso fue un after, Iyal. Un momento que Iyal viene muy frustrado y me dice no me puedo ir a mi casa. Yo no. Sí. Ay, ¿por qué dijiste que no? Pero vos no te agarró que preguntase, Iyal. Son muy dependientes. No puedo simplemente irme a casa. No, le dijimos. ¿De ninguna manera? ¿Por qué pedís permiso? Porque en mi auto tenía mucha gente involucrada. ¿De qué importa? De orto agradecés que ya lo llevaste. Dependíamos de él. Es muy bueno. El Iyal es muy buena persona, no es como usted. No es buena persona. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Uy, este boludo. Estás preguntando si se puede ir y abandonarnos a todos en la mitad de la calle. Pero encima que pregunta. Estás en pleno palermo, ridículo. Dejalo vivir. Puso la casa, te hizo la previa, te llevó el boliche, te bailaron todo. Dejalo ir. Agradece que el after no es en tu casa esta vez. Sí, estoy un miedo. Porque en la polenta que es a la vuelta de tu casa, se hace en tu casa el after. Perdón, en el boliche apenas entramos fue el que se encargó de ir a buscar tragos para todos. Ah, fuimos a buscar tragos. Yo me di cuenta ahí que Iyal es buena persona porque yo con la sed de Fernet que tenía hubiera hecho la fila de barra y pedió un Fernet para mí. Me voy a la mierda a javiármelo. Y ahí el tipo estuvo 40 horas en la barra, 15 vasos y empezó a repartar. Me hace muy mal tanto Fernet a mí. Ay, ¿por qué? No, es buenísimo. A mí me hace muy bien. Sí, a Nati le hace muy bien. La bototea, pero le hace muy bien. ¿Cuál es el lichi? El lichi grama. El lichi Martínez. El lichi Martini. El lichi Martini. El lichi Martini. No, si a mí me hace mal. Yo lo tomaba en un lugar cuando trabajaba en Colombia y me tomé como cuatro un día y si era famoso el bravo te golpeaba el lichi Martini. Yo me tomé cuatro, no me di cuenta, me levanté y me caí para atrás. No, hermoso. Yo siento que tenemos que hacer, que realmente tenemos que hacer, y no muy lejos de esta fecha porque después ya viene el frío. ¿Qué? Una transmisión tipo como esta, pero que el programa salga tipo siete de la tarde ese día, ¿entendés? Y escabeando. ¡Oh! Solo para escabear, ¿ves? En realidad. ¿Sería Bototo se llama? Sería Bototo. Entre Nati, Beto, me parece que es un grupo muy lindo para ver escabeando y ver cómo van evolucionando. Estoy a favor. ¿Entendés? Mucho Bototo y mucho de eso. Pero es un cambio, ¿no? Es un día que hacemos doble programa. Bototo tónico. Hay que separar a Rami y a Sebi, nada más, uno en cada punto. Sí, sí, sí. Que no se acerquen. Que no se vean. ¿Por qué entró Rami, no? Ya está, Rami. No, es que Rami, después de lo que fue el fin de semana. Porque aparte Rami llegó, entró, desapareció, aparecía cada tanto. Sí, sí, sí. Aparecía. Aparecía. ¿Por qué no fuiste? Desaparecía con cara de nos lo empataron sobre la obra. Sí, sí. Hay algo importante que no pregunté. La cara de... Hay algo importante que no pregunté. ¿Qué? Estuvo Sebi. ¿Estuvo Sebi? Estuvo Sevita. Estuvo Sevita. Estuvo Sevita. ¿Y cómo se portó? Se portó muy bien para mí, ¿no? Muy bien. En un momento también vino Sevita, que había desaparecido un rato largo, y le digo, ¿qué pasó, Sevita? Y fui a trabajar y fracasé, me dijo. Si alguien chapó este grupo de mierda, nadie. Yo no, los dos me rechazaron. No, yo una cantidad de chacalismo, tuve en sangre. Vos, Homero, Homero suele chapar. Bueno, nosotros chapamos, Homero y yo. Ah, entre ustedes. No, ¿cómo entre ustedes? Sí, tenemos un video. ¿Para? No, me vuelvo locos. ¿Me lo mandan? ¿Me lo mandan? ¿Chaparon entre ellos? Sí. Pero lo quiero tener. Ay, a ver, ¿lo tenemos para ver? En medio de la breche. Uy, con una botella. Yo compré, te he caído, mirá. Está bototo, está full bototo. Uy, atrás está la hermana. Mi hermana, atrás es mi hermana. Uf, dice Nati que hermana. Esa que hermanita. Chicos, me gusta la actitud de Yalp. Hermana de Nati se pachió. Tuqui. Tuqui. Mira la ternura de Lucía en el medio. mirá lo que son. Y voy a decir algo. Es muy fuerte la barba para nosotros. pero no, hablamos después. O sea, sin barba es otra cosa el juego. Qué depresión. Pero ya. Porque no estás acostumbrado a besar a alguien con barba. Bueno, pelo, el pelo facial. Pelo en la boca. Hay mucho bigote. Voy a decir algo más. Ese beso, es el segundo. Sí. Porque primero un beso no grabado. Dije, dése un pico de chacales. Yo soy medio pavota con esas propuestas. Muy bototo todo. Sí. Y ellos se lo dieron. Y dije, ahora lo grabamos. Y ellos son tan buenitos, tan dóciles, tan gauchitos, que se dieron otro. O les gustó. ¿Vos sos de agarrar mucho cara para besar? Sí. ¿Me agarró? Sí, acá. Y acá. Pero también agarrás para controlar. Controla. Porque agarrás y vos se le querés hasta dónde. De cagón. El primero fue free hands. Hands free. El primero fue hands free, fue un poco más largo. Pero me gusta por el momento. Es un pico, pero un pico lento. No es como muah. Es un pico. se lo dieron con compromiso. Sí, con compromiso. La hermana de Nati se puso mal. La hermana de Nati está re loca. Mirá, 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 mirá cómo quedó. Ahí lo ve, ahí lo ve. Ahí lo ve. Mirá la hermana de Nati. Mirá la hermana de Nati. Sigue prendida a fuego. Mirá. Se hacía la que no miraba. Mirá, no de antes. Se hacía la que no miraba. La que baila y no miro, ¿no? Pero sabe que está por pasar. Está re incendiada. Mirá, mirá, mirá. Yo estaba mirando. El primero fue mejor, me parece. Y Pototo está mirando por otro lado. O sea... Pototo aparece así. Pototo pide el pico y mira por otro lado. O sea, está en otra. Aparece al final del video haciendo contenido, bro. Exactamente. Completamente en diagonal, Pototo. Hubo otro momento muy lindo en el que la veo a Nati darse un pico con... Melú. O Barbie. Me parece con Barbie. Ah, sí. Y voy, llega. Ay, no, es un pico. Y no me dan un pico ninguna de las dos. Obvio que no. Y encima fuiste a Barbie, que la conocés poquísimo. Está bien. Yo tipo, me doy un pico con Barbie así. Y cuando hago así, tomelo... Barbie casi agarra. ¿Dudas, no? No, joder. Barbie casi agarra. Barbie no, ahí. Estaba con la duda. Ah, está vale. Me gusta que estaban inclusivas las salidas. Ah, yo soy picotera en las salidas. ¿Vos sos muy picotera? Sí, mi hermana, mis amigas me gustan picoteras. Pero a mí directamente... Casi me pegaste un cachetazo. Pero tipo, joda. Ah, me cagaste a piñas. No. Toda la noche. Mentira. Toda la noche aparecías. Mentira. ¿Qué es vos, Toto? ¿No te acordás de eso? No. ¿Realmente no te acordás? ¿No te pegué? ¿Cómo te voy a cagar a piñas? Varias veces. ¿En serio? ¿Pero cómo es? No, pero me río así yo. No, no, no. Me río. Me río así yo. ¿Venía Nati así y te pegaba? ¿Cómo está vos, Toto? Me río así es buenísima. Es para explicarse al juez, ¿no? Sí. En un caso de violencia doméstica. No, no, no. Es mi forma de reír. Que el juez diga... ¡Ah! Las risas. Venía y si no, tipo... ¡Paz, paz, paz, paz! Así con piñas. Con piñas. Qué botota violenta. ¿No se encontraron gente de otro programa? ¿De Olga? No, de Olga no. No, de Olga no. Nos fueron invitados. Los chicos de Paraíso Fiscal. Fuimos rechazados por todos. No vinieron. ¿Quién más estaba que estuvimos ahí medio amichis? No me acuerdo. No, estábamos bastante entre nosotros. Éramos un buen grupo. Tenistas, tenistas no había con este fin de semana tanto tenis. Estaba Davo Zeneise. Davo Zeneise. Davo Karimak Zeneise. Estaba con todos los amigos, que eran muy buena onda. Y esos vinieron a la... Ese grupo lo invitaste... Y los hice pasar. Es mucho coraje invitar a un grupo como el de Davo. O sea... Yo no los invité. ¿Cómo que? Me parece. Era un montón de gente. ¿Quién los invitó? Sí, sí, sí. Yo los invité. Llegaron y dijeron Natalia. ¿En serio? Sí, toda la gente llegó y dijo Natalia. ¿Había algo comestible en el grupo de Davo o no? No, no, pero yo no sé. Eran muy chicos, creo que son muy pobres. ¿Había algo comestible? No, lo que me pasó y me di cuenta es que tengo un nuevo recurso del Don Duestuas para mandar el mensaje tardío, que es pasar la dire de laughter. Sí, sí. Y para Franco Massini le pasé la dire de laughter. Sí, sí, está como bototeando ya. ¿La dire de laughter o de tu casa le pasaste a Franco? Igual no respondió. Ay, qué distraída le puso. Sí, ahí se me... No, es como decir. Todo bronceado, rubio, esos ojos. Los amichos, venite a laughter si querés con los amichos. Si, el laughter sabía que moría con vos. No, no, yo estoy muy amiguera, me di cuenta de eso hablando con el galo ayer. ¡Amiguero! Que me vi en comparación con otra muchacha y yo estaba capaz hablando con Franco, que no es que tengo onda con Franco, es un chiste. Estaba tipo, no boludo, voy no sé qué, no sé qué. Y otra piba tipo, ¿entendés? Estaba Nati diciéndole, estaba Nati diciéndole, siento que las medidas de mi ley son inconsistentes. Si viene una piba y le puso el orto en la cara, y puede ser que Franco Massini se dejó llevar por esa situación, un poco más que por la propuesta de Nati. Bueno, tampoco uno hace de hierro. Pero por eso, ¿pero yo tengo que ser más así, orto en la cara? Vos sos así. No, no soy así, hago bototo, ve tú. No, vos hacés bototo una hora, vos tenés horas. Vos tenés horas. El bototo, ¿qué hora fue? No, el bototo fue avanzado la noche. Yo te estoy hablando de cinco y media, cinco. ¿Le puedo mostrar lo que vi? Sí. Vamos con ella, dámoslo en esa pared que veo que se ve en un plano. ¿Qué va a hacer? A ver, la puta que me parió. Al menos ni siquiera vio mi bototo, aviso. Contra la pared, así, y mirá para un postado, acá, contra esta. A ver. O sea, ¿ellá le Franco Massini? Sí. Así, cara de mucho susto. Y ahí. Bototo, 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 bototo. Ahí. Bototo, bototo, bototo. ¿Ella bailaba así? Bototo, bototo. ¿Bailaba? Y hacía. Bototo, bototo. No, así. ¿Y Franco así? Ahí. Bototo, 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 bototo. ¿Pero el bototo de cuándo salió eso? Es nuevo. Me gustaría que alguien me ayude. Y después hacía esta, después tiraba esta también. El Santito del Marinero le llama a ella, que es esta. ¿Qué miedo es? Franquito es así. Yo pensé que era una manera de seducir, pero... Ahora sí. No, necesito ayuda con el bototo porque quizás alguien se acuerda. Hay una canción que está de moda, que la pasaron en la Breche. Ah, la bototo. Que para mí decía algo como bototo, ¿entendés? No. Lucy capaz se acuerda, a ver. A Lucy se la cantamos. ¿Quién es Lucy? Mi hermanita, la que se joteó con... La que se joteó con el beso de estos dos. Decir a Lucy que estamos, ¿eh? Lucy, ¿cómo? ¿Qué edad tiene? Decir a Lucy que estamos. ¿Qué edad tiene Lucy? ¿Qué edad tiene? Ah, no, está escribiendo. Estoy preguntando a mi hermano. Tiene, no, no sé, es más chica. Lucy tiene 27. Es más chica. Es más grande igual. Sí, 27 no es chico ya. No es nada chica. No, es más chica que Nati, digo. Ah, sí. Es vieja como yo, ya se lo dije. Yo ya en 35 me doy cuenta de eso, que uno va diciendo como tipo, no, pero es muy chico. ¿Y vos teniste pico con alguien además de Yal? No, lo que sentí fue como que en ese momento que interrumpí el pico de Nati y Barbie, Barbie quedó como medio como diciendo, uff, no aproveché el momento. Queda a punto de echarte de la brecha, pero bueno. ¿Cómo no aproveché el momento de comerme al Homer? Claro. Pero bueno, nada. Hay que decir que mucha gente, mucha gente, se nos está dando un fenómeno muy particular, que es que hay mucha gente que me pregunta por Homero y que hace referencia a los chacales, pero que le gusta nada más preguntar. Ah, como que esa está ahí, como que, ¿qué onda, Homero? Che, Homero, le digo, sí, está, está. Está ahí, está ahí, está ahí. Está regalado, tiene oferta, está ahí. Claro, está al lado de la mesa. Es como estando un fenómeno medio de censo. Ok. No, como que la gente quiere saber. Nada más. No quiere actuar. Pues no, para mí hay etapas. Está preguntando, va a haber otra etapa. Va a tantear un poco más, sí. Y más después de este beso de estos dos. Se está preguntando mucho por Homero, se está preguntando muchísimo por Homero. Yo, en general, derivo y... Yo me pasé, chicos, yo con esta tacita me pasé para el otro lado. ¿Cómo le gustó la tacita? Y ya desde el beso de Yal... Comerías mucho más, estarías más tranquilo en nuestro país. Nos estamos... Totalmente. Sin tantos problemas. Comería más, ¿no? Totalmente. Se come más. ¿Por qué? Se come más fácil. Se come directo. No porque seamos fáciles, sino que es como más... Menos enrosque, bro. Es como ese pico... Menos enrosque. Ese pico es cogidísimo. De ahí se sale el auto. Claro. Es menos enrosque. Se come en la cocina directo, digamos. Con este pico van a recibir propuestas fuertes de mi país. No, no, Lucy está... Lucy está desbocada. Lucy está desbocada. Póngame la data. El final de Nati es genial. Lucy no sé si Nati está en diagonal. Está para el otro lado. Ahí viene. El bretel. Mirá Bototo. Para el otro lado. El bretel está en el cola. Ahí va, ahí va. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está para el otro lado. Ahí va. Chico, quise actuar. Hace como... Claro. ¿Por qué estabas con una botella de Coca-Cola dentro del...? Porque estaba armando el... Estaba armando el pernet para la gente. Ahí tenés a las dos. Ah, mi hermanita. La otra quedó re hot. Muy Bototo. Hubo medio mono, ¿no? Uy, 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 bueno, bueno, bueno. Esa es Nati a otra hora. Esa es, claro, fue tipo 7, 8. La hermana es... Qué boludo que... No sé quién es el que está usando el mouse, pero la tiene muy clara para hacer esto. Es Rami. Nico. Muy clara la tenías, Nico, para hacer el ID de vuelta. Lo que quiero aclarar... Ah, es que cuando llegué a lo de... No me olvidé. Y me acordé. Cuando llegué a lo de... Apenas llegué a lo de... Ni un trago ya tenía al bretel caído y se los mostré a los chicos. Es algo espiritual. Que no tiene que ver con un estado, sino que... No, es espiritual. Es que me quedan grandes. Yo te vi cuando vos llegaste a la casa y dijiste, mira, mira, tengo el bretel caído y supe que a las 5 de la mañana ibas a estar bototeada. Lo supe. Es que ese bretel iba a caer de otra manera. Claro. Como que es una cuestión espiritual. No. ¿Viste esa película que es que nunca me acuerdo de la que se baja los bretels y tiene como los dos cosos? Ah, la pistola de nuda. La pistola de nuda que me encanta. Así te imagino a vos. ¿Haciendo? La actriz esa. Me pinta que sos vos. Amigos, 11, 22, 44, 65, 42, como siempre nos pueden mandar sus audios. Y denle like al vivo. Like al vivo, like al vivo, like al vivo, like al vivo, like al vivo. A ver si por decirlo cuántos likes suben. O sea, ¿qué poder tenemos? Ninguno. Like al vivo, like al vivo, like al vivo, like al vivo, like al vivo. Gracias, like al vivo. No más que decir like al vivo, no tengo cuando quiero pedir like al vivo. A ver si la búsqueda de Betu y vos decís like al vivo, like al vivo, nosotros hacemos esto. Like al vivo, like al vivo, dale, loco, like al vivo, like al vivo. Más, 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 tipo, que te tiene que doler la cabeza. Like al vivo, like al vivo, like al vivo, like al vivo, like al vivo. Bueno, ahora vamos a ver si nos dieron esa manito. Estamos en Mercedes 3900, en Devoto, en Betular Patisserie. Sí, ahora empiezan a salir los runners que se los voy a ir presentando. Hay un grupo de señoras, un grupo de chicos. Ahora vamos a bajar o no, para la gente que está afuera que vino a vernos y no nos está viendo. Pero lo que vamos a hacer ahora, tenemos a Sebi abajo. Sebi está. Y vamos a que nos muestre un poquito la patisserie. Ojo con la sala de las harinas, con Sebi. Sí, acá está en el paraíso, Sebi. A ver, Sebi, ¿estás abajo? Tiene un corte, pero está hermoso. Sí. Hola, Sebi. ¿Cómo va? Bien. Ahí te vemos, perfecto. Betu, acá vos saludás a la gente que pasa que te gusta también o no? Disculpame. No, no, como en la esquina de Olga. ¿Cómo? Ah, sí, en la esquina de Olga. Hola, hola. Ya lo dijimos de esa manera. No, no es que gusta, es saludar a la gente que es copada con todo, como puedo saludar a cualquiera. Pero son todos cuerpos imponentes. No, no necesariamente. A vos te resaludaría. Por ejemplo. Ya se juntó mucha gente acá. Mucha gente, no sé si es gente de voto, gente que vino especialmente o gente que vino solo a la paticería y no nos quiere ver a nosotros. No sé. A mí me hacen mal. Ay, no, me voy a morir. Ay, no, me voy a morir. Ay, no, perdón, perdón, perdón. No, mero, Damián y ya. Está Oli también. Ay, está Oli, pobre. Está Oli también. Ay, hola, mi amor. Pero es desproporcionado la Lali. Ay, me gusta que tengo los ojos como con alergia como tuve el domingo, está idéntico. Pero ya las líneas están desproporcionadas. No, no. Miráte a Homero, miró, miró, miró. Homero me está acosando. La historia. ¿Por qué me hablas a mí? Estoy en una esquina. Pero el ojo, la pupila de Homero. ¿Por qué te quiero? La pupila de Homero, chicos. ¿Cómo se llama la niñita? ¿Cómo es tu nombre? A él le falta un ojo. Rocío. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Qué hermoso. ¿Los ve siempre el programa? No, los ve mi mamá. Y al que le falta un ojo es que está de costado. Claro, carajo. No es por pirata. Qué lindo, gracias por dibujarnos. Y por hacer a Oli también, una genia. Vamos a... Escucha, Rocío. Se escucha, se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Qué moderno el local. Se escucha todo. Qué bien. Gracias, Rocío. Te amamos. Sí, me encanta. Para, cuando la mamá escucha, ¿ya se aburre o le divierte? A ver, preguntémosle a la mamá también, está. No, canta la canción. Ah, la canta. ¿La de los chacales o la de...? No, la de los chacales estúpidos. Si es que hasta los chacales me voy. Un montón, un montón, no. Canta la de Sería Increíble. Ay, qué lindo. Ya la persiguió a Ome y a Nati por Punta del Este, así que... Ah, en la playa. Estaba en Punta. Tipo, la empiezo de soñé que volaba y sería increíble. Claro, agarra el mix. Ay, no. Qué linda. Bueno, muchas gracias. De verdad, y gracias por acercarse también. Vamos a dar una vuelta por acá. Niña no te va a salir, ¿eh? No, pues ya te ha visto qué. Vamos a dar una vuelta por acá. No quise entrar porque están trabajando para... Y a vos te da alergia a eso, ¿no? Faltan 19 minutos para abrir. Ya te va a tocar a vos bajar y la hora. No sé de qué hablas. Vamos a hablar con la gente acá. ¿Está con un café caminando? Sí, me ofrecieron un café. Está muy rico esto. Buenas, bienvenidas. ¿Sos de acá de Voto? ¿Viniste por el programa? Sí, o sea, estaba acá al lado de mi novio a una cuadra y bueno, venimos. El novio es él, ¿no? Sí, sí. Y cada tanto. Está muy bueno, la verdad. ¿El programa o...? ¿Qué es lo que pedís acá en general? ¿Qué es lo más rico? Porque yo tengo que pedir en un rato. Los macarons. Son geniales. Ah. Le gana al fajón. Fue y te lo seguro, ¿eh? La cookie que tiene... Oh, tiene... Pantequilla de maní. Muy bien, la de maní. Che, ¿hace cuánto que están juntos? Algo de pareja, dame. Y ya casi dos años. ¿Conviven? Pará, ¿cómo decís? Casi dos años, ¿no? Es re poquito como para decirlo con esa... No, ya casi dos años. Con ese desgano. Sí, por ejemplo. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha se pusieron de novios? Cuatro de junio. Ah. Invierno. No, le tiraste una pregunta que lo mataste. Es así, pará. Cuatro de junio. ¿Y cómo fue que se pusieron de novios? Zafé, zafé. Claro, le hiciste una pregunta que si el pibe no se la acuerda, se hace el quilombo y armar. Bueno, pero si no se acordaba, merecía ella saber que él no se acuerda de eso, me parece. Lunes. ¿Qué día qué hace? Bien jugado. ¿Qué día de la semana cayó ese cuatro de junio? ¿De qué signo es la madre de ella? Sábado. ¿Cómo fue la propuesta? ¿Fue charlado? Sí, sí, se charló, ya pintaba para eso y fue simplemente confirmarlo. Sí, porque viste que Sevi la gente charla para ponerse novio en general. Yo sé que vos tenés como otra escuela, pero acá se pregunta. Pero a veces se pregunta. No, pero yo lo banco Sevi, se refiere a que a veces es, querés ser mi novia, a veces es, che, estás para que nos pongamos, como que a veces se habla más que lo vienen charlando, ¿entendés? Como nos ponemos novio, banquemos todavía, ¿no? ¿Banquemos? ¿Te dicen banquemos? Bueno, me puse novia una vez, no me acuerdo. ¿Y te dijeron banquemos? Ahí ya estaba la señal de lo que se venía. Me puse de novia a los 20 días de conocer a mi ex, imaginate, demencia. Sí, pará, tengo más preguntas. ¿Cómo fue que se conocieron? Y gracias a una amiga en común. Lindo. ¿Y ya la primera vez que salieron pasó todo? No, 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 no. Bueno, fueron un par de meses. ¿Un par de meses? ¿Quién la tuvo que remar? ¿Quién la tuvo que remar? ¿Un par de meses? ¿Un par de meses? Ya te gustó a él y estuviste laburando mucho. Sí, sí, voy a retuitear ahí. Sí, ya estamos en el 98. Chicos, paren, ¿estuvieron un par de meses sin intimidad? ¿Sin coger? Te voy a romper un derezo. Ay, perdón, perdón, pero bueno, viste que nosotros hablamos de estas cosas con liviandad, no tienen nada malo. Es un sí. Es un sí porque... No, capaz es no. Y es muy reservado. Hay gente que le da vergüenza al revés decir que estuvieron. ¿Los dos se dedican a lo mismo o no? No, 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 cada uno hace lo suyo. ¿Qué hacen? Yo estudio comunicación audiovisual y ella ingeniería civil. Amo ingeniería. Ella es fuerte. Ella lo va a mantener a él. Ella es fuerte, sí. Claramente. ¿Ingeniería civil es la que hacen subtes, puentes? ¿No? Claro, sí, es eso. Ah, ok, perdón. No, yo creo que ella como que dijo, no, no es nada de eso. Y una parte le dijo, sí que sí. ¿Le da pasa a él? No le voy a explicar tampoco. Sí, ¿qué le vamos a dar? No, pero no van a entender. Pero claro, es eso, ¿no? Los que hacen puentes, re difícil, ¿no? Ingeniería civil. Ya cualquier ingeniería es difícil. Sí, sí, cualquier ingeniería es difícil. Perdón, ¿la señora está con eso? Gracias, chicos. Chicos, gracias. No tengo nada. Que no se confundan. Yo con esto, dragadito. ¿Cómo, cómo? No, paranotica de vetular. Ah, muy bien. ¿Y venís seguido a la patecería? Sí, más o menos, sí, sí, cada tanto vengo, por suerte. ¿Qué pedís cuando venís? Macarrón con café. Mucho macarrón, Saler. Muy bien, mucho macarrón. Macarrón. Gracias, eh. Bueno, vamos a... Pero para, Sebi, ¿nunca escuchó nuestro programa? Contémosle un poco, a ver si nos ganamos unos yentos. Empecé hace unos días, hace 15 días más o menos. Porque está Betu. Por Betu, claro. ¿Y te gustó o te parece un poco...? Sí, sí, me gusta, sí, sí, sí. ¿No somos un poco mal hablados a veces? Sí, un poco. Un poco, sí. ¿Te parece que lo tenemos...? Pero le ponen onda, entonces por eso me... Le ponen onda, ¿no? Y, pero si no a las 8, ¿cómo es su nombre? Liliana. Lili, si no a las 8 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar? ¿De política? No, 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 no. Tenemos que poner un poco de onda. Lili, ¿qué opinas de la pareja que estuvo meses para intimar? Basta. Basta, Homero. Basta, Homero. No dijeron eso. No me quemé. Para Lili, ¿vos estás en pareja? Sí. ¿Hace mucho? ¿Dudaste un poco, Lili? Demasiado, sí. Ay, Lili, loca. Casada. Casada, sí, sí. ¿Hace cuánto, Lili? 30 años. ¿Y alguna vez pensaste en un tirito ahí en ir al Mercado Blue? No, la verdad que no. No, nunca en Blue. Nunca en Blue. Nos va a dejar escuchar Lili si haces esas preguntas irrespetuosas. No, no, porque Lili... No, pero a Lili no le gusta que hablemos mal. No es mal. Eso no es mal hablado. No, son formas de hablar. Claro. Había de Lili, pero yo no quiero... Che, ¿y cómo se llama tu pareja? José. No quería decirlo. Lili, lo pensó, ¿no? Lili, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Lili? ¿Sos de Devoto? ¿Sos de Devoto, no? Sí, de Monte Castro. Acá al lado, Monte Castro. Sí, sí, se quita. ¿Alguna vez pensaron en abrir la pareja? No, no, no. Sevi, le está tirando a onda a Lili. No entiendo. ¿Cómo está Cevita, eh? Yo voy a estar con la pregunta. Quiero saber su generación. ¿Qué onda? Claro, no, son otras épocas. Sí, no es lo mismo Monte Castro a que venga Castro. ¿Te parece muy locas esas cosas, Lili? Eso de abrir las parejas, de la... Despoliamor. Sí. Me parece que no da. No da. Pero bueno, cada uno... Pero Lili, si están hace 30 años que están, ¿de los 8? ¡Ah! ¡Eh, Ovi! Es obvio, Mero, eh. Lili. Arrubo, miro, pittinato. Es obvio, Lili. ¿Te pones un macarón en el pecho? ¡Cenuts! Lili, ¿usás internet, redes sociales? ¿Qué redes sociales tenés? Sí, sí, internet, sí. ¿Tiene un OnlyFans? ¿Tiene...? No. Todo con el celu, todo con el celu. ¿Pero tenés Instagram, Twitter? No, Lili es de Facebook. No, nada de eso, no. Es de Facebook. Ah, ¿de Facebook? Facebook, sí. ¿Y cómo te enteraste del programa? ¿Por Facebook tenés Facebook? Por una de mis hijas, la más chica, me comentó y bueno, desde ahí lo empecé a ver. Ay, gracias, Lili, por mirarnos, la verdad. Te sumamos varios por Beto, así que una de las Betulovers que se han sumado. Gracias, Lili, de la banda del Betuncho. Seguimos, acá hay una persona de traje, o sea, una persona seria, no sé por qué nos escucha a nosotros, pero buenas, buenas. ¿Qué tal tu nombre? Pablo. ¿Viniste a ver el programa o venís seguido, venís a la paticería y tenés una reunión acá importante? No, no, vengo a verlos ustedes. Qué bien le queda la camisa blanca. El laburo que está haciendo el muchacho del Sol es espectacular. Ay, sí, lo amo. Lo amo. Se va moviendo con Cevita. Che, Pablito. Que no es de Olga, ¿no? No, 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 supido que labura de eso. Es en la calle. Es el tapasoles. Pablito, ¿te vas después a trabajar y trabajás en esos atuendos? Exactamente. ¿Y de qué trabajás? En un banco. Ah, re de banco era, claro. Giráte el Instagram, Pablito, que te van a escribir hoy. Abren 10 minutos el banco. Sí, no, no abren 10 minutos. Tengo una duda con... Me tomo el tren acá y llego al centro. Tengo una duda con respecto a la gente que trabaja en un banco. O sea, es como en las series, ¿vos tendrías data como para robar el banco? Y no, la verdad que no. No, o sea, no es que vos podés ayudar a alguien a meterse en la bóveda. No, yo no. ¿Estás en atención al cliente? ¿Alguien sí? Debe haber gente que sí y sí. ¿Estás en atención al cliente? No, no, por suerte no. Y, pero, ¿tenés una data de en qué invertí a cuánto va a estar el dólar en abril? Sí, más que ahora. Perfecto. Está bien la respuesta. Gracias, Pablo. Gracias. 100, un punto. O sea, plazo fijo, ¿qué cosa hablamos con vos? Sí. Muy bien, perfecto. Pablito, gracias por acercarte y por oír el programa. Gracias a usted. Sos amoroso. Sevi, ahora en un ratito volvemos para abajo. Estamos al lado igual. Ya hay mucha gente. Ya hay mucha gente. Sí, gracias a todos los que se acercaron. Son lo más, de verdad. Qué lindo, qué emoción. Estamos muy contentos de estar acá y de que se acerquen tanto a saludarnos, a vernos y a la peticería de Betu, que abre en 10 minutos. Yo no quiero decir nada, pero les voy a decir, vayan elongando, vayan moviendo las manos, todo, pero los voy a necesitar. ¿Para qué? No puedo. No, yo trabajar no sé trabajar, ¿eh? Yo no trabajo. Pero ¿trabajar de verdad? Sí. A los 20 años trabajé y después como que nunca más porque mi viejo la empezó a pegar y me di cuenta que no iba a tener que trabajar después. ¿A qué edad empezó Moldaski, Moldaski? Y a los 20 se dedica al stand-up y a los 24 me doy cuenta que la está por pegar y ahí ya dejo de trabajo. Pero pará, tú es 20 y tú es 24. Mis 20, mis 20. ¿Vos de qué naciste? No, de que tengo 6. Ah, de que tenés 6. Yo mismo, nadie se acuerda de nada antes de los 6. Yo me acuerdo porque no había ni pa' comer antes de los 6. Entonces te queda, te queda. Hay una diferencia, claro. Hay una diferencia. Cuando ganás la plata decís como, ah, esta es la vida. Hay cuatro comidas. Se pueden comer. Hay cuatro comidas. No hay más lentejas. Directamente, nadie más hace lentejas. Pero yo desde esa edad que ya no, como que me retiré del trabajo. Como que dije, yo ya estoy para trabajar. Ya no. Ya está. Ya fue. Bueno, amigos, 11, 22, 44, 65, 42, nos pueden mandar sus audios. Gracias a todos por sumarse y like al vivo, like al vivo, like al vivo, like al vivo. Ah, lo de la pajita del like al vivo. Ay, like al vivo, gracias. Esto es el like, ¿entienden? Sí, 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 obvio. Y gracias, y gracias a todos los que se acercaron y los que nos están mirando también, que somos un montón, la verdad. Sí, somos un montón, la verdad. Y estamos muy contentos con lo que está pasando con nuestro programa. Dicho esto, ustedes ya saben que yo soy una madraza de Oli. Es una versión mía muy potente, muy responsable. Y todos saben que cuando un cachorro llega a casa, los errores y aciertos no faltan. Cuando vos tenés un perrito nuevo y quizás es tu primer perro o no, hay mucho momento de aprendizaje. No, no, perdón, hermano. Si vas a ser de promotor, paráte a lo de los conductores y sonreí. O sea, cosificate al máximo. Ahí va. Es que te veía. Un poco más abajo. Qué linda te quedaba la musculosa el sábado, ¿eh? Ay, sí, está. Ay, mirá, claro, claro. Para eso te contratan. Sonrisa, sonrisa, oreja, oreja. Ahí va. Ahí va. Bueno, así que en este tiempo aprendí un montón y vamos a charlar sobre errores y aciertos en la crianza de perros. Ahora te sentás y empezás a pinar porque necesito que hables. Necesito que participes. No, no, Nati, no podés ir a hablar al promo. Necesito que participo. Bueno, entonces contame vos errores y aciertos. ¿Con las mascotas? Sí. Una vez mi primo llevaba en San Marcos Sierras a su perro Legolas a todos lados. Vamos, que se llame Legolas. Y yo le decía que para mí los perros tienen telepatía porque a veces realmente o el sentido del olfato está tan desarrollado que parece telepático. Porque a veces viste que se tiran mala onda sin que haya pasado nada. ¿Viste? O sea, un perro puede pasar por al lado de otro y tipo... Y otro tipo con vos todo bien. Sí, 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 hay como una química. A este perro que no hacía nada, nada malo, o sea, no le gruñía, no le ladraba a nadie, era como bueno. Todos los perros del pueblo, todos lo odiaban. Todos. Pobre. Y mi primo insistía con salir igual con él. ¿Puedo decir algo? Para mí es Oli. Claro, era como... No, no, no. ¿Tos los perros la odian? ¿Y le tiran mala onda? ¿O para mí Oli es más mala onda perruna? Es mi teoría. Pero Oli los putea, los reputea de arriba abajo. Le dice que mira cornudo la concha de tu madre cada vez que pasa un perrito. Vos decís que empieza Oli. Sí, sí. Se hace mala onda, ¿eh? No puede estar. Este pasaba al revés y una vez, y él igual insistía con sacarlo de todas formas, salíamos con Legolas, y una vez arruinó una fiesta entera porque los perros lo atacaron, o sea, apenas llegó, lo atacaron. Y lo atacaron en donde estaba tocando la banda, tipo en el escenario. Entonces, de pronto un clarinetista vuela para atrás, el batero tipo se le cae el tambor, lo trata de levantar, todo era como imposible y se terminó, se terminó la fiesta, la noche. Tipo, se enojó uno de los músicos y dijo basta, basta, nos tocamos más, hay perros peleando en el escenario, basta. Qué bajón ser músico e interrumpir el show diciendo hay perros peleando en el escenario, qué deprimente. Es un momento de la carrera muy abajo, ¿no? Muy abajo, ¿cómo que decís? Qué barra, qué barra, 15 años de conservatorio. Yo sé que en San Marcos Sierra todo es muy chill y muy relajado. Sí, pero los perros son perros en todos lados. Hay algo que a mí me da mucha, o sea, que es un error que cometo, que me ha pasado muy pocas veces, que salís a pasear al perro y te das cuenta que tarde que no llevaste la bolsita. Te sentís muy zarpado, ¿viste? Porque a ver... A mí me gusta juzgarlos con la cara. Bueno, porque la gente es muy juzgadora y de hecho yo a veces cuando veo que alguien no levanta, le hago como... Y sí. O le digo... Decir no lo dije nunca porque... Nada, y como que te da mucho miedo ese juicio, pero vos, tipo, yo te juro que levanto siempre. Un día me olvidé la bolsa, bro, ¿qué puede pasar? Y bueno, pero es eso mismo. Yo también, yo odio... ¿Es eso mismo qué? Es eso mismo cuando vos juzgás. Y no, porque hay gente que no levanta nunca para mí. Es verdad, pero no lo sabés cuando juzgás. Cuando vos lo juzgás no lo sabés si es un hábito o una excepción. Yo siempre creo que es un hábito en el otro cuando veo que no lo juzgo. Claro, pero ya ves que, digamos, no tenés herramientas. Igual yo tengo una estrategia, si me llegan a decir algo. ¿Cuál qué es? ¿Banco juzgar? Estoy yendo a buscar la bolsita, siempre lo pienso. ¿A dónde? Al auto. ¿Nunca quisiste la boluda? No, por eso siempre lo levanto y un día me olvidé la bolsa, sí. No, no, no. Y pienso que mi excusa va a ser estoy yendo a buscar la bolsa. Yo siempre pregunto, yo no tengo perro acá en Buenos Aires, mi mamá tiene un montón de perros, pero es en el campo, entonces están sueltos. La cacona del perro, cuando pregunto, por ahí es una barbaridad para esta hora, pero cuando está blandonga también agarra... Sí, agarra siempre. No, igual. ¿Y está caliente? Sí, está caliente. Está caliente. Olivia, el otro... Voy a contarles algo. Olivia anda con una caca. Ay, no, me quiero ir. Olivia está con una caca que es como... Ay, no, no, pero no vayamos ahí. Ok. Estamos dentro de una paticería. Pero es... Sí, pero... Todo está relleno el chocolate acá, caca, chocolate. Dale. Pero paren, porque hay un momento en donde vos tenés que entregarte y decir, esto no lo puedo levantar. Olivia la caca que hizo antes de hacer... Cuando está en esa situación... Yo traté de hacer así y era como tratar de agarrar y... Basta. Yo cuando está en esa situación... No sé, boludo, el coso del brownie antes de cocinar, ¿no era eso? No podés hacer eso, porque eso arruinás comida. Yo cuando está en esa situación voy con una botellita de agua. ¿Por qué tiró una...? ¿Y lo agarrás así? Lo tirás, lo sacás. ¿Cómo? Ay, vomito. No, lo tirás agua. Lo acuás. Lo limpias. Lo sacás, lo lavás. Vos sos un asqueroso. ¿Por qué? Sí, sí. Eso hace más, chicos, les quiero decir algo. Si come Doc Chow, nunca va a tener ese problema, porque nunca va a tener problemas intestinales. Clave el alimento. El currín a Doc Chow lo deja ir al baño de la mejor manera. De la mejor manera. Métete una pastilla de chocato en la boca que te va a cambiar el gusto. Ok, ok. Pasa que Oli estaba con comida especial por... Ah, por las dientes. Porque le sacaron ocho dientes. ¿Ah, está mejor del aliento? No, está impecable. O sea, tiene un olor hermosísimo. ¿Fuiste vos a verla? Homero. ¿Qué? ¿Fuiste a verla? No. No, vino al programa después de operarse. Ah, me sé que la había visto el fin de semana. No, 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 porque este fin de... Estamos medio distanciados. Estamos distanciados porque nunca estuvimos acercados. No voy a decir nada porque, bueno, ella me pidió hasta que no tenga 500.000 seguidores y me dijo que no... Era 400.000. Pero no entiendo, ¿cómo no estuvieron acercados? ¿Cuando estuvieron, qué fue? No, no estuvimos. ¿No estuvieron? No estuvimos nunca. Fue hermoso. ¿Estuvieron o no estuvieron? No. No te entiendo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, vamos, voy a tragar. Es, solo, yo mismo le quitamelo. Vamos a invitar a nuestros oyentes que nos manden audios sobre la medida de pata más grande que tanto ustedes como dueños de sus perros o sus perritos tuvieron. Escuchen el premio que hay, ¿eh? Es tremendo el premio. Vamos a escuchar los audios en un ratito. La mejor anécdota, ¿saben qué se gana? ¿Qué? Un año de alimento gratis de cualquiera de las variedades de dog chow. Sí, pará. Son 12 bolsas de 21 kilos. Es muy fuerte, ¿eh? Posta que... Es un montón. Vale una fortuna el alimento de perros. Yo el otro día compré el de Pérez y dije, ¿qué? No, no, te pedí alimento, no la propiedad. Hoy soy papá yo. ¿Ya? Hoy llega kimchi. Hoy llega kimchi a la vida. Pero es gato, claro. Es el gatito mío. Se vio a Sebi. Porque perro, en casa nosotros tenemos 14 perros. Le voy a decir a mamá, 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 mandá que para los 14 pichichos que tenés en casa, participá. Sí. Sirve, sirve, sirve. Me causa gracia que te reídes de lo de Sebi. Es tu programa. Porque apareció a Chao Sebi, pero se rebió. Es como cuando uno ve un programa ajeno. Se vio. No, era acá. 11, 22, 44, 65, 42, nos mandan sus audios metidas de pata que tuvieron ustedes con sus perros, sus perros, ustedes como dueños de sus perros, cositas con el perro que les pasaron. 11, 22, 44, 65, 42, 12 bolsas de 21 kilos de alimento para perrito. ¿Podemos corroborar que tenga perro la persona que gana? Porque va a participar gente sin perro. ¿Pero para qué? Y porque es una fortuna. ¿Y que lo venden? Y sí. Una persona que tiene una casa de alimento para vender participaría. Dice, bueno, joya. Y me venden 12 de arriba. Increíble. Es vegana. Ay, basta, no puedo comer más. Juli, esa es vegana. Yo puedo comer más, eh. No tiene nada, nada, nada animal, nada. Yo me preparé para esto. Bárbara. Yo ayer no cené, ayer. Y tenemos más. Porque tiene mantequilla de maní mermelada. Ay, ya. Si llegamos me gustaría hacer un challenge que es taparte los ojos y ir metiéndote de a un macaroni y que me digas de qué sabor es. Dale. Dale. No, no, yo no puedo jugar más. Si llegamos. Que coman otros, por favor. Homero y ideal. Yo no puedo más. Yo quiero, yo te paro un avocado toast algo saladito para cortar el dulzor y después volver al dulzor. Sí. Esa es una manera de pedir un avocado toast. Y después cerrar, cerrar. No, porque también puede ser un tostado, pueden ser varias cosas. A las 11, lamentablemente, ahora nos llegamos con el programa. Bueno, igual con lo que nos hacen trabajar, a 11 menos cuarto puede llegar a estar. Tenemos la parte de sándwich. No. Ah, no tenés. Chabatta con crema de pistacho, burrata y mortadela. Ay, Beto. Baguette caprese. Y tenemos un bagel de egg salad, que es huevo, papa, mayonesse. Una gana de ir con el bototo a la caja. Todo bototeado. Es que si vos haces el baile del bototo, conseguís lo que querés, salvo a Franco Massini. No, el baile del bototo y cocinar bien, chicos, ustedes levantan lo que quieren. Es un consejo que les doy. Es eso, es eso lo que hay que mejorar. Beto, estaba pensando una cosa. ¿A vos te pasa que, porque cuando yo dije que capaz venías a la salida, tipo, ay, me muero por conocer a Beto, dicen personas. Tenía mucha gente. Yo digo, ¿qué paja para Beto? Porque esa gente espera algo de vos. Bueno, pero ese es el problema de la gente. Pero vos, tipo, no sentís que... Yo soy muy relajado en eso. O sea, que esperan que seas Beto, tipo, hola, como que quieren hablar con vos. Sí, hablen. Hasta en un momento no hablo más. No. Me exprimen la energía. No, no, yo soy así. Sí, como que podemos llegar a charlar. En un momento te cansas de hablar o no hablas más. Sí, sí, es una persona que te va a conquistar, te va a hacer creer que son amigos y después no va a ir a la fiesta. No, no es así. Bien, no, mi bien. Bueno, pero si lo pensás, un segundo, amigos. Dependiendo si me interesa la charla. Es normal. El error es nuestro. El error es nuestro. Tengo una capacidad que vos me estás hablando y a los dos minutos yo estoy pensando que voy a ser de la noche. ¿Y te vas? Pero vos notás que yo tengo interés igual. Ah, bueno. Es un gran poder. Gran poder. Gran poder. Yo no tengo ese poder. A mí se me nota mucho. Sí, porque yo te estoy hablando y vos ya mirás para otro lado. Y ponéle que me decís, ¿entendés? Sí, claro que te entiendo. Ah, estás metidísimo. Ah, se entiende. Sí, tengo el cerebro dividido en dos. Son las nueve. Son las nueve. No, 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 no. ¿Abrió? ¿Qué, un incendio? ¿Abrió? No. Apagala, apagala. Apagala, apagala. Oficialmente abrió la patisería. Ahora, nos faltaron dos. ¿Dos qué? Nos faltaron dos personas. Creo que tres. ¿Tres empleados? No, 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 no. Es lástima. Faltaron dos. ¿Qué lástima? Alguien tiene que conducir que, tipo, que llevarlo adelante. Sí. Escuché. Vamos, chicos, no vieron a pelotudiar, ¿eh? No, de verdad. No, Natalia, no, dale. No me dijiste nada. No, dale. Chicos, yo no sé, ahora es la patisería de Betu, manda Betu. Pero vos sos la líder. Ya no. No, escuchá. No, los hay más. Vamos a ver en qué está Sebi mientras vamos a ubicarlos a ustedes. Estamos acá. Acaba de abrir la patisería. Se acaban de abrir las puertas. Ya hay gente que empezó a pedir. Yo quiero verlos trabajar a los muchachos. Te va a tocar laburar, eh, Dio, ¿eh? Vos que te reías, mirá de quién te burlaste. Hay cosas muy ricas acá. Yo no sé si el toro puede tomar. Son cosas que yo, no sé cómo se llaman, pero me comería todo lo que hay acá. Ahí. ¿Qué más hay? Betu, Betu. Vení. Betu. Vení a contarme qué estamos viendo porque yo no sé qué. Te escucha, pará, está. Pará. Buen día, ¿cómo les va? Ay, estoy con el ciático mal. Contamos por acá. Hola, mirá lo que son estas bellezas. Vicky, Juli, allá está Ana. Mirá lo que es. Mirá, mirá, ahí está todo. Ahora nos van a ayudar. Tengo una barista para que te traje, para que te ayude. Ahora lo vas a ver. Tenemos, ¿qué querés saber? ¿Dónde estás? Acá, acá, acá. Quiero saber. Mini tortas, chocolates, macarons, cookies, allá adelante. Toro, te lo hice muy rápido. Estas son las cookies. Y los alfajores. El alfajor que vos podés armar, el alfajor como quieras. Podés hacer mitad y mitad. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que más salen los macarons? ¿Querés probar uno? Dale. Yo te voy a dar uno. Toda la mañana estuve esperando este momento. Vos mordelo y decime qué es. ¿Qué es? No soy muy bueno en esto. O sea, ¿es merengue? No es merengue. Primero no es merengue, es un macarón. Tipo, ¿se no sentís el gusto? A ver, Toro. ¿Chocolate blanco? Sí, me gusta algo. A ver, una reminiscencia. ¿Cuánto necesitas masticar? Tiene café. Café con leche, muy bien, Toro. Aprende. Bueno, escuchá. Tengo, Benicevi, que tenemos una... Tengo empleados nuevos. Hola, chicos. Buen día. Eyal. Miren qué belleza. Eyal, vos te vas con Juli. Mirá, que es la que está allá, la primera. Que la vas a ayudar allá. Allá que está Juli. Miren lo que es la recepcionista manager. Mirála. ¿Qué tengo que hacer? Vos en la puerta. La que tal, 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 la que tal. Vos en la puerta. ¿Qué tal, la que tal, la que tal, la que tal? Eso tengo que hacer. ¿Cómo estás? Ahí nos sacamos la selfie. ¿Cómo le va? Por favor. Hola, señora. ¿Todo bien? Ahora vuelve Betú. Pasa que me está enseñando mi trabajo. Hola, ¿qué tal, la que tal? Buenas. ¿Cómo le va? Hola. Adelante, por favor. Vos estás acá y les preguntás. Bienvenido a Betú Lar Patricerí. ¿Cómo estás? Cuando se libera un puesto que aparece alguien acá para atender, ahí recién das el acceso. Le digo adelante. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Lino, ¿por qué vino hoy? Porque él me invitó. ¿Te invitó? Sí, vi la publicación y vine, obviamente. ¿Por qué iba a estar Olga en vivo? Obvio, obvio, obvio. ¿Y ustedes qué son? Amigos. ¿De dónde? Yo soy acá de Buenos Aires, él es de Chile. ¿Y dónde se hicieron amigos? Acá. ¿Pero en dónde? En Villurquiza. Acá al lado es Villurquiza. ¿Pero en qué contexto? Porque hago muchas preguntas. No, vos tenés que estar acá parada. Ay, perdón, perdón. Porque si no te da el sol. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, disfruta. Voy a ubicarlo a Homero. Voy a ubicarlo a Homero. Mira, Ana está liberada. Ana está liberada. Adelante, chicos, con Ana. Por favor, muchas gracias. Disfruten. ¿Está bien? Perfecto. Homero, mi amor, no estás parada. Vení, por favor. ¿Lo estás comiendo? No, Omi, pero vos tenés que sudar. Estoy comiendo la medialuna que quedó arriba. No te pusiste el delantal, Omi. La tengo ahí. Ah, ¿hay uno acá? No me dijeron. Acá me va a mandar mano. Acá me metí mano. ¿Qué es lo que va a hacer, Betu? ¿Qué va a hacer, Homerito? ¿Va a ser la caja o no? No, la caja. No le des la caja. Homero, no le damos la caja. Yo no puedo hacerte la caja, boludo. Yo tengo la caja. No, no te preocupes. No, 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 no. No, vos podés ser caja o podés tranquilamente charlar. Hay un gran trabajo que es charlar con la fila. Ok. E ir mostrándole el QR. ¿Puede la fila? Vení. Sí, vení. Vení que te voy a llevar. Anda con Betu. Vos tenés la fila acá y lo que vas haciendo es adelantando con el QR. Mirá. Chicas, se los traje a Homero. Entonces vos estás con el QR, Homero, y le decís, bienvenidos a Betular Patisserie. ¿Podés o mí? ¿Matás esto? Sí. Vos, claro. Ya ves, ya estoy interactuando con la gente. Claro. Y ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, y vos? Bien. Homero, soltero, 35. Homero, eso no. ¿Pero qué? ¿Y entonces qué? Tenés que, hola, el QR, escaneámelo. Ah. Mucho levante la fila siempre. Ah, sí, se levanta el celular. ¿Querés escanear el QR? Ahí está. Escucha. A vos salía el contacto de él. Muy Quackmeyer era él. Salía el contacto de él. Directo al WhatsApp. Directo al WhatsApp. ¿Y el QR es para el menú? Ahí tenés el menú y todo lo que quieras ver. ¿Lo tomás? Ah, muy bien. Lo tomó, lo tomó. No, no es complicado. ¿Y lo que preguntó? ¿Lo agarró al principio o no? ¿Lo agarró al toque o no? Vos decís que sí. ¿Es increíble esta patisería o no? Sí, 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 sí. No, tardó mucho. Agarrala. Tardó un montón. No, boludo, porque vos movés el QR, por eso. A ver. No, estás sacando fotos. Ah, estás sacando fotos. ¿Y ya decidiste que vas a pedir más o menos con qué ganas venís de comer qué cosa? No, 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 estábamos bien. Tengo ganas de probar esas cookies, creo que son. ¿Las cookies locas? Y mi tía va por lo salado. La tía va por lo salado. Mi marido, los macarons. ¿Está acá tu marido? No. ¿Lo vas a llevar? Porque soy re buena. Estás un amor. Gordo, no te mereces. ¿Qué haces? Hay un año. Mira, mi sobrina dice que... Lo trajo hasta acá. ¿Y se fue a trabajar? Obvio. ¿Lleva para la noche? ¿Para la tarde? Para cuando él quiera. ¿Cómo quiero? Me encanta la gente gorda de alma. Sí. Igual para vos que querías algo salado, el avocado toast. Tiene una palta y media encima. Es una montaña de palta. Es bárbaro. Pedí eso. Sí. Es caña, tía. Lo recomiendo. Ay, pero parecen hermanas. Ah, canchela. No, no, parece mala abuela. No, menos. Ah, no, sí. Son hermanas. Parecen hermanas. Tía, tía y sobrina. Pero la tía Gamba, ¿o no? Obvio. Es ahí que ya vuelvo. Que está ya sacando pedidos. Voy a ver acá. ¿Cómo va, Seiya? Pará. Sacamos acá un tostado, un sugar free, un latte para Mabela. ¿Cómo lo sentiste, Mabela? Anabela. Anabela. ¿A Mabela? ¿Quién puso la M en vez de la N? ¿Cómo estuvo, Ana? Yo soy la hija de Ana. Bien estuvo. ¿Qué sé yo? No probé. Mirá, la verdad. ¿Tiene vergüenza? ¿Quién está? Anabela. Anabela, ¿dónde estás? Anabela. Bien, bueno, bienvenida. Gracias. ¿Les gustó cómo atendió Iyal? Todo. ¿Qué hizo Iyal? ¿Cuál fue el rol? ¿Qué hizo Iyal? No hizo nada. Anabela dijo a Mabela, que estaba mal el nombre, a Mabela y le dio el café y los tostados. ¿Dónde está Nati? Acá, ve tú. Es que estaba por acá. Perdón, qué rápida sos para... Sí, estoy de acá para devolverme. Pero vos no podés abandonar nunca la puerta. Sí, me colgué, me colgué, me colgué. No podés abandonar nunca la puerta. O sea, que no entendí bien qué te lo que haces. Omi, vos no podés charlar con la dueña del canal. Vos tenés que ponerte a trabajar. Hablando con Ben. Tengo un tema, ¿se pueden perros? Sí, somos pet friendly. Sí, somos pet friendly, chicos, tranquilos. ¿Cómo se llama, Perito? Mateito. Abre, Mateo. ¿Levantás la caca? Sí, obvio, siempre. ¿Te olvidaste de la bolsa? No, nunca nos olvidó. Ya aprendimos. Te juro que es lo primero. La llave y la bolsa. Muy bien, lo más importante. ¿Qué van a pedir? ¿Ya saben? Ay, es hermoso. Sí. ¿Se puede tocar? Obvio. Hola. Le mordí a media mano. Homero, ¿le diste al QR? Le pasaba la rabia. ¿Le caí al QR y elegí lo que vos quieras? Bienvenida a la paticería y vetular. Sos muy bueno con lo del QR, a mí. Sí. Sos verdad y talento. Porque aparte, ¿y vos qué le dirías ahora? ¿Vos chamullarías en tu puesto? En mi puesto de trabajo, no. Porque cuido mi trabajo. ¿No le dirías nada? Y no le puedo, que me voy a poner a chamullar. No, ella no, pero digo, no ella, pero tendrías un... No quería hacer el comentario porque, ¿sabes? No te puedo explicar las veces que felicité a la gente por estar embarazada y eran gafes. ¿Pero te pasó real? O sea, yo siento que es obvio que estás embarazada. Esta es muy obvia, pero puede ser que la operaron anteayer de algo. ¿Y cómo se hace para hablarlo sin hablarlo? Yo no digo nada, yo me hago el boludo. A veces me preocupo porque nadie se da cuenta de la panza y digo, che, tengo un problema... Tipo, es poca panza. ¿Hace cuánto estás? ¿De cuánto estás? Seis meses. Seis meses. ¿Pero vos pensás que no se dan cuenta o no te lo quieren decir por miedo a este error que decimos todos? Confío en eso, pero el otro día me di una vacuna en un lugar que reciben embarazadas y dijeron, pero... Y pasa mucho que la gente toca la panza por demás, como que... No, por suerte no. No, ya no se manda mano a la panza. Antes era como libre, pero libre, libre, tipo... Es la panza del pueblo, bro. En el supermercado, vos estabas eligiendo algo y tipo... Sí, no, por suerte no. No, no. Ya está. Yo siento que lo re quiero hacer. A mí me lo hacen. Lo re quiero tocar la panza. Es lo mismo. Te puedo dejar. ¿Yo puedo? Sí, vos. Tengo que preguntar. No sé por qué. Me da como la sensación de que quiero... ¿Pero qué encontrarías? No entiendo la... Porque siento que estoy tocando vida, ¿entendés? No me entiendes, es verdad. Tocá acá. ¿Ya sabés qué va a ser? Sí, un varón. Un varón. Ay, un varón. Me enternecí. Ponéle macarrón de nombre. Dante se va a llamar. ¿Macarrón? Dante. Como mi sobrino. ¿Es el primero? Es el primero. Ay. Ella es mi hermana, la tía. Ay, la tía, felicito. Ah, pensé que eran otras mamás, que eran mamá y mamá. No. Ah, no, bueno, podría ser. Mano derecha o man izquierda. Derecha. ¡Ah! El libro de Betular. El libro de Betular. Lo encontrás en todas las librerías del país. Escalía el QR y elegí lo que vos quieras. Vamos a traer los libros más. Escalía el QR y elegí lo que vos quieras. Ya está, Omi. Escalía el QR. Ya está, Omi. Y elegí lo que vos quieras. Ya está, esa parte del trabajo. Porque la mato. Andá la fina. Vamos afuera. Vamos afuera por acá. Ay, yo qué sabía que era. Vine a conocerlo a Betu. Y lo vas a ver a Betu, pero en persona. Míralo, míralo en persona. Y así me has recopado, Betu. Más de lo que te imaginabas. 68 kilos de pura acción. La levanta, la alza. Estoy mal del ciático, eh. Vine muchas veces y no estaba. Y hoy, cuando vi la publicación, ayer vine. Pero viste a ver a los cuatro. No, te vine a ver a vos, no. Pero sí, vine a verlos a todos. Me caen re bien. Pero, ¿escuchaste el programa? No, a esta hora duermo. ¿Qué te cuesta y qué te gusta de hacer de pastelería? ¿Qué es lo que más te cuesta? Lo que más me cuesta es cubrir las tortas. ¿Cubrir las tortas? Pero, ¿decorás con qué? ¿Con pasta vacina o con merengue? Ganás. Bien, charlas de pasteleros que nadie entiende. Nadie entiende, sigan, sigan hablando de pastelería. Che, ¿y lloraste alguna vez cocinando como yo veía el Masterchef? ¿Pasa eso? No, pero quería tirar toda la mierda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque algo te salió mal o se cagó? Sí, sí, los tiempos. No está quedando como uno quiere. Cañé al QR y elegí lo que vos quieras. Es mi trabajo. Es tu trabajo, es verdad. ¿Vas a comprar algo o viniste a verlo de tú? No, vine a verlo. No, vean la cantidad de gente que hay para ir a esa jornada. Sí, está explotado. Se ve, a ver, veamos un poco. Ahora igual hay comida para todos gratis, ¿eh, chicos? Ahora ve tú, saca la tarola para todos. Esa... Ay, velo. ¿700? ¿Y dónde viniste? De Punta Alta, salimos a Punta Alta, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Saludos a Punta Alta. Ay, pará, nuestra encargada es de Bahía Blanca, Maru. ¿Pero viniste exclusivamente? Vine solamente a verlo a él. Y estoy parando en... No, mirá para allá. Ay, la foto, ahí está. Qué amorosa, ¿cómo te llamás? Liliana. Liliana, ¿cuánto es Liliana? Libro, pará, Liliana. Libro, pará, Liliana. Porque todo era un cántico, ¿viste? En colectivo hice una odisea, no soy de acá, así que imaginate. Déjenla pasar, chicos, por favor. Entra Liliana. Entra Liliana a la casa. Entra Liliana a la casa, mucha suerte. Entra Liliana a la casa de Betular Patisería. Es una semana acá adentro, te va a avisar a tu familia. ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Puedo pasar igual? Adelante, adelante. Es un cántico de entrano, ¿eh? Sí, es un cántico de entrano. Ahí ya la vemos siempre. Ahí hay aire acondicionado, además, ¿no? Sí, 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 ahí hay aire acondicionado. Che, ¿qué onda? Esto es toda una fila, perdón. Fila, 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 fila. Hay muchos mosquitos. A ver, vamos a charlar un poco. Charlamos un poco con la gente. ¿Voy con vos? Sí, vení conmigo. A ver, vamos por acá. Bueno, quedó Beto ahí. A ver, vamos. Tranqui. Sí, vamos a charlar un poco. A ver, por ejemplo. Hola, Reina, ¿cómo estás? A recorrer, pero fue una de las razones. Les encanta decir que vienen exclusivamente y tienen mil cosas que hacer. No, me pone muy nerviosa estar al lado de Homero. ¿Por qué? ¿En serio? Te amo. No sé qué me va a decir y estoy embarazada o algo así. No, no, por favor. Escaña el QR y le quiero que vos quieras. Pero, Homero, por eso no culiás. Escaña el QR. Homero, te está diciendo que está nerviosa y vos te hablás del QR. Ahora podés correr esa parte del QR. ¿Te gusta Merito? Sí. ¿Desde cuándo? Sí, lo sé, hace mucho. Ay, ¿en serio? Toca a vos, toca a todos. Está nerviosa. Lo fui a ver el viernes, me fui con la valija y llegué tarde. ¿A dónde? ¿A dónde? A Olga. ¿A Olga? ¿Y llegaste después de las 9? Sí, llegué a las 9 y me tomé un bondi y no llegué, iba con la valija y llegué a Paraíso. Y salió, salió Homero, y nos están mostrando los mosquitos. Pero en estas toras no hay mosquitos. Se pega, ¿eh? Sí, pero hoy me están pegando. ¡Ay! Eso fue de bronca, pelotudo. Eso fue de bronca. Por eso después no tienen... Mirá lo que te está diciendo. A ver, seguí hablando. Te está tirando onda y vos me pegás en un mosquito. ¿Está la que me trajo el dibujito? Ay, la niñita se fue. Y capaz se fue al cole. No sé ni qué... Ya empezaron las clases, no, ¿no? El miércoles. Estamos en febrero. No sé en qué mes estamos. ¿Qué es? Escalete y corre. Basta, Omi. Ya compró ella. ¿Cuándo? Che, a todo esto ya laburando adentro. Vamos a verlo. ¿Te atendió Ial? ¿Te atendió bien? Sí, 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 sí. Muy bien, vamos a verlo Ial, dale. No, vamos a ir por la florería. Vengan por acá. Ay, sí, esta parte es muy linda. Ay, sí, lugares secretos. Che, ¿cómo me queda el look? ¿Me queda bien? No, la pollera está fresca. Estoy divina, me están picando los mosquitos. Me das, me das. No sé si viste quién vino. ¿Quién vino? ¿Quién? ¿Quién? Sí, no siempre. Walter Jr. Claro que es, esta es venida. Ay, me encanta. O sea, esto es una florería de verdad. Yo primero pensé que era decoración nomás, pero no. ¿Qué va a ser? Mirá, te mostramos. Esta se llama... Flor. Lilium. Que viene, que viene... Olé, acércate. No, el perfume es esta, mirá. Con perfume de la... Esta es con perfume, esa es sin perfume. Olé esta. Esta es la azucena. Olé la azucena. Ay, qué rico. Va oliendo todas las flores. Para volver, me parece. Vamos, vamos. Gusto un poco la de la flor. Chicos, ¿cómo los atendió Ial? ¿Bien? Re bien. Re bien, muy bien. A Homero le gusta la chica de las flores. ¿Te gusta? ¿Estás soltera? ¿Estás soltera? Uy, no, no, no. Estás soltera. Ay, no. Vas a ir a armés quilombo. Vas a ir a armés quilombo. ¿Cómo estará Ial? Además de laburando, el único que labura acá, de verdad. A ver. ¡Añale el QR! Basta, Homero. Ey, Ial, ¿cómo te estás yendo? Ey, Ial está chamullando ya, te digo, eh. No, no, no. No, no, hagamos, hagamos, tranquila. Hola. Yo estoy laburando, chicos, mientras ustedes pelotudean. ¿Y cómo te estás yendo? No, muy bien, recién sacamos una tostada de palta que nos llevó 47 minutos poner tres pétalos a mí y ahora, y ahora. Te quedó re bien, mirá la altura de la tostada. No, la palta no fui yo, pero todo lo que es tomate, queso y pétalo fue producción. Y ahora vas a sacar un esconde cuatro quesos. Es lo mismo. Vos sos muy esconde cuatro quesos. Yo no soy muy esconde cuatro quesos. No, no, es muy esconde cuatro quesos. Escucha, Omi, vos, el QR. Estás medio al pedo, Mero, no está laburando. Es que, eh, escanearon el QR. Allá, andá ya. Prendelo, Luqui. Andá, mirá. Mirá, ¿cómo prendelo? La que está vestida de rojo y el de remera blanca, dales el QR a la de... Que esos paguen, decíle, de mi parte. Andá para allá, a los del QR. Che, está explotado. Está explotado, sí. Hay mucha, mucha, mucha gente. ¿Los atendieron bien? Sí, nos atendieron re bien. ¿Qué están esperando? Eh, los cafecitos. ¿Cómo? Yo siempre vengo. Muy bien. Vengo. Muy bien. Dice que recién viene y es la fan, la amo. No, vos estabas hablando vos por eso. No, tranqui, no te preocupes, no pasa nada. Escucha, eh, tengo una mesa que hace diez minutos que está sentada. Media hora, me dicen, y hay una queja. Así que vas a ir a resolverlo, porque para eso estás. Pero tengo que ir a resolver, José Luis, que está muy enojado. Sí, vas a resolver, ponés buena onda y le decís. Fíjate que es la mesa del velador. Allá. Allá. Yo me tengo que ocupar de otras cosas. Acá andás yendo. Voy, voy, voy. Es la chica que está de Animal Print. A ver. Andás yendo. Permiso. Hola, perdón por la demor. Ah, bueno, 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 bueno. Claudia Villafañe, hola. Tiene 20 minutos que estoy acá esperando. Ay, pero me tocó como justo cuando estás con espera. Te pido mil disculpas. Estoy acá, soy nueva, tengo ese tema. Ah, ok, disculpada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, estamos muy contentos. Ahora cruzo, estoy contenta de cruzarte. ¿Qué estabas haciendo? La lista de cumpleaños de hoy es el cumpleaños de mi gente. Fíjate la lista, ma. ¿Lo hace hoy? Sí, hoy, hoy. ¿Y se lo armaste vos? Sí. ¿Y armás distinto cuando es el cumpleaños así de alguien de la familia que quizás cuando organizás un evento ajeno? No, no, pongo la mejor. Pongo todo mi corazón y mi amor en cada evento. Me imagino. ¿Y sos de laburar así, tomando un cafecito en lugares o preferís tu casa así como ponerte con la compu y todo eso? No, no, depende de donde me agarre. Si tengo que estar en un lugar por una reunión o lo que sea, saco la compu y arranco. ¿Sos de por acá vos o no? Era. ¿El barrio? Ah, actualmente no. Lo extraño, lo extraño. Siempre vuelvo a hablar, tengo amigos, tengo familia. Está hermoso el barrio. Yo vine acá y la verdad que acá nomás de la plaza, unos locales divinos. Un montón. Está muy gastronómico ahora. Y con Betu acá. ¿Betu es amigo o no? Betu, por eso estoy acá también. No sé si estaría así o no. No sé, por si no vendría a tomar un cafecito de otro lado. Claro, no, sí, vamos a estar. Pero bueno, gracias. Me encanta estar charlando con vos en este momento. ¿Tenés ganas de en un ratito? Ah, estamos ahí también, mira. Gracias. Sí. Hay un mosquito de mosquitos. Sí, hay unos mosquitos, unos bichitos. El verde. ¿Qué tomás, por ejemplo? ¿Qué te pedís? Ahora me pedimos esto de agua, un juguito. No tomo café. ¿No tomás? No tomo café. Ah, sos matera. Yo tampoco tomo café, la verdad. ¿Por qué? ¿No te gusta? No, no tomé. Entraste en esa. Yo tampoco. ¿Pero no sentís que hay como un momento de la vida que es juntarse a tomar un café? No fumé y no tomé, entonces es como que... Son como cosas que van medio de la mano. Pero hay un momento que es, nos juntamos a tomar un café que uno se lo pierde. Sí, se lo pierde, pero en este caso me pido un mate o un té, digo, y si no me llevo mi mate. Claro. ¿Y qué comes? De desayuno, trato de hacer las 12 horas de ayuno. ¿Ah, se desayunó? Trato, cuando puedo. ¿Y qué haces? ¿Cenas temprano o cómo lo...? En realidad 12 horas con no desayunar ya lo cumplís o no. Yo trato de tomar, por eso tomo mate, me tomo todos mis remedios, me da mi doctora, Juli, y después arranco con el mate. ¿El mate dulce o amargo? Amargo. No podés tomar lo dulce. No, tomaba lo dulce hasta que mi hija, la pequeña, me dijo, mamá, no podés tomar mate dulce. Y ahora... Va amargo. Y ahora de coco. ¿Ah, de coco? Siempre. No, siempre no. Hace unos meses estoy con lo... Coco. Bien. Y, bueno, también te encanta cocinar. Vamos a estar hablando de eso. ¿Te copas a subir un ratito a charlar con nosotros? Está Betu, que es amigo. ¿Te está a desayunar? Te invitamos a desayunar y aparte arriba no hay mosquitos. Están Homero, Eyal y Betu, que sabemos que es amigo tuyo. ¿Querés subir un ratito a charlar con nosotros? Vamos. Bueno, dale. Ahí vamos para allá. ¿Están los chicos ya arriba? ¿Están ahí? Estamos, estamos. Vamos un ratito allá y ya voy para allá. Estamos acá. Bueno, vamos mientras esperamos Claudia Villafañe en la mismísima patiserí. Impresionante. Yo estoy todavía recuperándome porque ustedes fueron a pelotudiar a la puerta, pero yo estuve en la burlando. ¿Ya me escucho? Ah, sí me escucho. No. No, el que más pelotudió. Homero, Homero, yo saqué tres comandas, saqué tres comandas, una de Anabela, una de Maribel y estaba allá. Amabela, Amabela. No, era Anabela y estábamos sacando el esconde cuatro quesos. Pero ya tenemos los audios de Doc Chau sobre la metida de pata más grande. Tenemos que votar. Chicos, me encontré Claudia Villafañe. ¿En serio? ¿Era ella? Gritaste un poquito. ¿Pero vos te encontraste a Claudia Villafañe o yo? No, no, no. ¿Cómo se ven siendo gastronómicos? ¿Les gusta? Yo me estresé muchísimo. Me andás con alguien que está esperándose media hora. De repente tengo que resolver algo de alguien que está esperándose media hora y es Claudia Villafañe que está un poco enojada porque esperó media hora. ¿Qué hago yo con eso? No estoy acostumbrada. Saqué tres comandas. Y bueno, te felicito ahora lo que tenés que hacer. Tres comandas. ¿Tres? Tres. ¿Sabés de cuánto que no laburo yo? Igual para mí Posta el que más laburó fue... Yo. Eyal, totalmente. Eyal fue el que más. Fui el único. Mientras ustedes caminaban. Un poco tierno. Vos todo el tiempo decías el QR como un tarado. ¿Y se quiere levantar de la florería? No, no es que me quiero levantar. Es que sentí un rayo total que atravesó mi cuerpo. ¿Entendés? Es como Pocahontas. Está rodeada de flores. Fue increíble. Es verdad. Pocahontas no está rodeada de flores, está rodeada de indios y de cosas. ¿Viste otra película, bro? Te odio, mero. Tenemos para escuchar los audios, entonces, dale, vamos a ver quién se gana. Acuérdense, son 12 meses de comida para tu perro, así que es muchísimo. Vamos a escuchar, dale. Hola, soy Facundo. Hola, Facundo. Y mi perro es un Yarpay negro, muy parecido a Olivia. Se llama Kaito. Qué calor. Y tiene tendencias suicidas. No. Más de una vez salimos a pasear con Kai en el auto y él lo único que quiere hacer es tirarse del auto. No le importa cómo cae, dónde cae y por dónde vamos. Ay, eso es peligroso. Tirarse. Sí, yo siempre... Esa es la anécdota. Más de una vez lo levantamos. Qué lento hablás, bro. En la misma vuelta y se vuelve a tirar. Oh, la chiquito de Dios. Olivia, yo cuando se asoma por la ventana me da un poco de miedo de que se... Hay hombres en cuatro abajo. Pobre él se está enverando para que no se vea. No, no, no. Es la situación más traumática que... Yo siempre quise tener agendado a alguien en mi WhatsApp que llame Toro. Sí, acá lo tengo. ¿Agéndalo al Toro? Sí, ya lo agendé. Torito. El Torito. Ay, Juli, es cuestión de agendarlo al Toro y tenés un Toro. Amamos que todos tratan de no verse y se ven Toro. De todas maneras. Bueno, tenemos otro audio. Vamos a escuchar, dale. Hola, chicos. ¿Cómo andan? La metida de patas más grande fue este verano. La perrita mía, Cuba, le hizo caca en la manta a una señora. No. Estaba en el agua, en el mar. Así que cuando volvió seguramente habrá visto la caca. Pero sacada. Ah, no se hizo cargo. No le dijo nada. En su mantita. Qué lindo. Y yo me hice boludo y la tapé un poquito con el pie. Ay, no. Esa no se hace, bro. No porque esa persona en un momento agarra la punta, así como quien no quiere la cosa. Y agarra a caca. Y dice, ay, no, arena húmeda. Por favor, no se pongan tan figurativos con lo que es caca. Ya les se lo dijimos a los dos. Igual lo que quiero decir es que hay un tema cuando tu perro se manda a una, tipo hace caca en un lugar que no debería, que vos capaz si fingís demencia, nadie se entera del error de tu perro. Sí. ¿Qué? Y que es caca o caca o no, el tema. Bueno. O sea, es caca. No, pero me refiero. Lo que vamos a hablar. Pero me refiero a, ponele, a mí me pasó un día que mi perra, que yo la llevo siempre al gimnasio, hizo caca en la parte de afuera del gimnasio, a lo lejos. Nadie la había visto, salvo yo, que en el señor justo la estaba grabando. Ay, Oli, qué linda corriendo. Y de repente se pone en pose caca y yo tipo, bueno. Hace caca. Y yo digo, si la voy y la levanto, dejo en evidencia que mi perra hizo caca acá adentro, porque voy a pedir una bolsa, porque voy a... Si finjo de mencia, capaz pasa y es otro perro. Dejaste caca en la vereda. No. Perfecto. No, fui y la levanté, elegí esa opción finalmente. Pero hay algo de como, che, si yo me hago el boludo, como que no me mandé ninguna. Y si voy y lo resuelvo, igual mi perro se mandó la cagada. Para mí siempre tenés que hacerte cargo de la cagada. Ay, qué buena persona. Pero pará, en este caso, ¿qué haces? ¿Esperás a que la señora salga del mar y que venga hasta la manta para decirle, señora, mi perro? Se la limpio. Le saco la caca. Le voy a correr la canilla, porque si no, fíjate cómo queda. Me gusta que salga con la canilla. Mirálo cómo queda. Che, queda muy bien con la canilla, asomando la canilla. Así está mejor. Tenemos otro audio más, vamos a escucharlo. Vale, increíble, ¿cómo les va? Mi peor experiencia con mi perro es que mi perrita se llama Calisi y tiene una lengua muy larga que siempre tiene fuera porque no le entra dentro de su boca. Y una vez cortándole el pelo, le corté la lengua. Le corté un pedazo de la lengua y casi se desangra. Y me dio tanta, tanta impresión que me desmayé. Mira, deja la perra desangrándose sola. Ah, buenísimo. ¡Asesina! Es buenísimo. A mí me pasó lo mismo con mi mamá. Una vez me corté un dedo y mamá se desmayó. O sea, le fui a pedir ayuda, vi una sangre, me cayó redonda al piso. Me ha pasado la primera vez que me saqué sangre que me acompañó mi vieja. Me resultó muy impresionante. Y estaba ahí yo como medio sobreviviendo y miro y mi madre está tipo... ¡Ay, es terrible! Y le digo, ¿cómo se va? ¿Para qué viniste? Le digo. Y bueno, nada, gran momento. Chicos, tremendo, cortarle la lengua a tu perra. No le cortes más el pelo. A esta no le podemos regalar el del alimento, un año de alimento a alguien que le cortó la lengua al perro y se desmayó. Vamos con otro audio. No es una metida de pata. No, no. Hola, chicos, buen día. No sé si es una metida de pata, pero sí una cagada. Cada vez que mi vecina pasa en moto por la esquina de la casa de mi novio con la bolsa de los mandados, mi perrita la corre y se la rompe. Ay, no. Ay, un poco me divierte. No, ¿cómo que te divierte? Y encima algo que... La desgracia ajena. Algo que pasa constantemente es mucho más incómodo. Porque sale la vecina con los mandados con un estrés. No, la moto pasa. Es ridículo. Ah, la moto. Y creo que tiene suerte en la calle el perro. Y caen todos los... Y capaz se vive en un lugar donde podés tener al perrito en la vereda, más que no acá en Capital. Tenemos que votar. Yo voy a votar al de tendencia que se tiraba por la ventana, que se parecía a Oli y quiero que me guste a ese. Yo también. Al que le hizo caca en la mantita. A mí el perro suicida me va. Perfecto. ¡Ganamos! Ganó entonces el perro del charpey negro que se trata de tirar por la ventana. Tratá de no abrirle más la ventana, por lo menos un espacio que el perro no pase. Y amigo, no te preocupés por todos estos errores de tu cachorro porque Doc Chau está a su lado para apoyarle y entregarle la mejor nutrición para que se desarrolle adecuadamente y esté protegido desde el inicio. La calidad de vida de tu cachorro depende de un gran comienzo. No te olvides que escaneando el QR que van a ver acá abajo tienen un 50% off para que su cachorro tenga un gran comienzo. Y felicitaciones que el que ganó el audio se lleva un año de comida, bro. Terrible. Y me gusta porque el charpey va a comer la comida diciendo esta vida no tiene sentido, esta comida gratis. Esta vida de mierda que tenemos. Al menos tengo pulida de un chau gratis que la verdad es que me tiré por la ventana. Capaz no se tira más después de un año de comida. Y dicho esto vamos a presentarla a ella que me la encontré abajo. ¿La dejaste abajo? Sí, pero lo logré. Sube a charlar con nosotros y entra en Serie Increíble Claudia Villafaña. ¡Vale, Claudia! ¡Vale, Claudia! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿eh? Hola. Claudia Villafañen sería increíble. Para la Claudia. Hola, Tatita. Pero la Tata para nosotros. La Tata. La única Claudia de la República Argentina y de Latinoamérica en general. ¿Qué otras Claudias quedan? Ninguna. Claudia Fontán. Si hay otra no lo quiero saber. Claudia Fontán. ¿Está más cómoda con pie o sin pie? Dame como quieras. Porque tiene que estar cerquita. No, pero no es la primera vez que hago esto, así que... No, pero no es la primera vez que tenés un micrófono adelante. No, esto. Ah, esto. Muy bien. Un streaming. Es lo mismo. Es como una radio. Es lo mismo. Es lo mismo que una radio. Clau, si querés acercate un poco más el mic, así se escucha mejor. Exacto. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué pensás o qué sabés del streaming? ¿Has visto algo? Muy poco. Sí, he visto, escucho mucho, pero es la primera vez que hago uno. Claro que Dalma no tenga... No, no tiene. ¿Por qué? La podías llamar, ¿no? Sí, no, re. Re podría hacer Dalma su streaming. En radio estaba muy bien, así que... Sí, en radio estaba muy bien. Por eso. Podría ser. ¿Cómo andás, Clau? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Estás muy linda, muy combinada, canchera y elegante. Porque tienes zapatillas abajo. El collar en Composé, todo. Es como el Rosario. El Rosario en Composé. ¿Cuántos años vivieron en Devoto? Uf, como muchos. Muchos, ¿no? Sí, Dalma tenía, creo que cumplió... Cumplía 7 o 8 cuando nos mudamos, ¿sí? Tiene 36 para 37. Así que, mucho. Pero a mí me llamaba... Cuando yo empecé a trabajar acá hace 10 años que empezamos a ver a Alicia y todo, las chicas venían un montón. Sí, bueno. ¿Ah, sí? Dalma venía con sus zapatas. Para mí era como, wow. Y no Dalma, claro. Porque Devoto era como una tierra, digo, poco conocida. Lo tenía muy escondido. Es un barrio, muy suerte. Es un barrio, muy barrio. Muy barrio. Que se mantiene muy barrio. Que sigue funcionando como barrio. Podés salir a la calle, a la vereda. Sí. Y la verdad que está bueno. Y Dalma venía con sus amigas a almorzar. ¿Y vos, tipo? No, porque es una tranquilidad que... Bueno, pero ellos son amigos también. Tenemos muchos amigos en el barrio. Por supuesto, muchos amigos. Pero digo, en Palermo vos te encontrás con algún fotógrafo o algo. Pero acá no hay nadie. Acá no hay nadie. Era muy relajado. Entonces Dalma estaba con sus amigas en la vereda. Bueno, yo traía... Benja venía a casa a jugar, a quedarse a dormir con amigos. Y salíamos a la vereda para ir a venir a la plaza caminando, ¿no? Pero bueno, chicos de barrio privado que van con la pelota y se creen que están en el barrio. Claro, sí, sí, sí. Y ellos salían con la pelota a la vereda y querían salir viniendo jugando a la pelota a la plaza. Digo, no, chicos. Acá hay que cuidar, hay que mirar para los dos lados. Acá hay autos, hay colectivos. Hay autos, hay bici, hay todo. Sí, pero se puede hacer eso todavía y está bueno. Sí. Bici es más peligroso últimamente. Con la bicicenda que como que van para los dos lados, es más fácil que te atropelle una bici. Claro, sí. Sí, y aparte la bici, viste que en la bicicenda no tiene pensado frenar bajo ninguna ausencia. No tiene freno ni correrse, nada. Nada. Como que... Avanzan, avanzan. Mi ex una vez atropelló a una bici. No digamos. Pero él caminando. ¿Qué? Porque él como era grandote... Era muy fortachón. Era muy fuerte. Era muy grandote, él cruza, no vea la bici, la bici le rebota, ¿entendés? No, no, no. O sea, como que él atropelló, pero en persona, sí. Che, Claudia, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te trata este año, este comienzo de año? Bien, todo bien, todo bien. Por suerte, con mucho laburo. Bien. Bueno, Nati me enganchó haciendo justo la... Yo vi, le voy a decir lo que vi en su computadora. ¿Qué viste en la computadora? Porque yo me asomé, estuve justo. Ah, ¿le leíste la computadora a Claudia Villafáñez? No me digas que viste Tinder. No. No me digas que estaba con el Tinder Premium. No, la computadora no está. No, la computadora no está. La de Tinder Premium tirándole like a uno rugby, tirando super like a lo loco, ¿no? No, no, estaba un Excel abierto con lista, claro, de invitados y era para el cumpleaños de... Hoy venja, cumple mi nieto. ¿Cuántos cumple? Hermoso, te amo, no sé dónde mirar. ¿Hoy cumple? En su casa, igual es algo muy tranqui. El puertidado, el festejo tiene. Hoy con familia y el sábado con amigos tipo boliche, pero todo en su casa. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos cumple ya? 15. Ya boliche. ¿Ya boliche mete? Mete boliche en su casa. Ah, es una fiesta. Una fiesta en su casa, pero hoy es muy tranqui para familia y el sábado para amigos. Pero tan tranqui no es porque había una lista de Excel. Bueno, sí. Pero esa organizadora es event planner, tipo. Yo no les quiero... Hay que dejar en la guardia del barrio la lista para que... Ah, exacto. No porque la quiera, la quiero mucho, pero he ido de invitado a fiestas donde Claudia ha organizado el evento y todo. Ella se queda hasta el final, chicos. Ah, ¿sí? Hasta el final. Tengo una seguidilla esta semana. Anda a tu casa. Jueves, viernes, sábado, domingo y hoy. Anoche me acosté a las 3. Todo evento, 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 evento. ¿Tres de la mañana? Sí. Tres. Como vos, pero ella trabajando. Claro, claro. O sea, como vos, pero al revés. Yo me quedo hasta el final también. Yo me quedo hasta el final de todos los eventos, pero no los hago yo. Pero, Clau, ¿vos siempre vas a los eventos? Sí, por supuesto. ¿Pero a todos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, voy a todos. O sea, bueno, nada. Creo que el cliente, cuando te contrata y eso, nada, espera que uno esté. Más allá de eso, tengo mi equipo y todos. Obvio, por eso yo no pensé que iba. Es bueno contratarte porque es como que uno después puede decir, che, ¿y qué invitados tenés? No, nada, nada. Viene... Vino Claudia. Es como una presencia gratis. Sí, la gente viene, viene Claudia Villafane. Es una presencia. Lo decís como que te haces el boludo. ¿Te pasa que en algunos eventos te terminás como llamando la atención? Vos que quizás estás en modo más laburando, que qué sé yo, pero la gente dice, uuuh, la Claudia, como que pasa a hacerte un poco de foco. No, las chicas me cargan de mi grupo que soy el Fotoportunity. Claro. Y sí, un poco sí, ¿no? Pero bueno, hay gente que por ahí no te vuelve a ver. Obvio. Gente que viene del interior o gente del extranjero. Entonces, ahí te piden fotos. Y digo, qué importante organizar un evento. O sea, es muy importante para... O sea, vos lo hacés todo el tiempo, pero para cada persona eso que decías. Es un evento recontra importante. Un casamiento. O sea, obviamente la plata que uno pone en eso, la emoción y lo vas a recordar toda tu vida. Y vos sos recontra partícipe de esto. Debe ser muy emocionante también. No, es muy emotivo. Cuando ya desde el momento que te contratan, que te aceptan como que vos seas la que vas a trabajar, a dirigir, a organizar su evento, ya sentís una emoción enorme. Porque, bueno, se arranca por ahí en bodas desde un año antes. Sí. Entonces, está... Es más o menos, es el tiempo. Yo ese año, todos los días, el grupo, hacemos grupo, lo primero que hacemos es el grupo con los novios. A veces los varones no participan tanto. Son de no participar los varones, ¿no? No quieren, ¿viste? Estar y, bueno... Yo la dejo a ella, que se haga cargo de ella. A ella le gustan esas cosas. Y se encargue a ella, que le gusta todo. Lo que vos quieras, mi amor. A mí me da todo lo mismo. A mí me da lo mismo. Con que me deje jugar al pool los martes con los clubes. Ni siquiera al fútbol juega ya el gordo. No, y también es una guardiana de secretos, porque en una boda vos tenés mucho contacto con la novia, sabés mucho de la pareja y todo. Entonces, toda esa información es muy importante para el que lo organiza, pero tenés que ser como... Sí. Es como una confidencialidad. Sí. Y los proveedores nunca... Nuestros proveedores a los que contratamos nunca saben de quién es el evento, por supuesto. Ah, ¿sí? Sí, sí, tratamos de... ¿Y eso para qué? ¿Para que no sepan que van a laburar el casamiento de...? No, porque por ahí pueden creer que porque es un famoso pueden cobrarte diferente o el cliente puede pensar eso también. Claro. Entonces, no es necesario. Porque vos tenés muchos clientes famosos, pero también clientes civiles. Sabemos que tuvimos una boda espectacular, estuvo divino. Que le digas boda me parece espectacular. Para mí hay que decirle boda. Una boda. Sí, chicos, casamiento es un... Casamiento, no. Casamiento es un... La palabra no es linda, boda es linda. De una chica argentina con un chico holandés. Ah. Así que vino gente de Holanda, otra cultura, viste, otro... Todo estuvo muy lindo. ¿Acá en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. Che, ¿y te pasan cosas que salen mal? No, tratamos... Pueden surgir inconvenientes, pero tratamos que el cliente nunca se entere. Ah, la clave es no transmitirle el estrés. Claro, el estrés al cliente, ¿no? Tratamos de resolver y lo resolvemos, por supuesto, en el momento. Che, ¿viste el salón que habías reservado? Sí. Vamos a estar cambiando la dirección. Vamos a cambiar la dirección. No, no, eso no, no, pare, no, tanto no. Sí, estamos a una semana, tranquilo. Sabés que no me está respondiendo el del catering, ¿no? No estamos con la comida todavía. Pero, ahora tengo un pocito de panchos. Tranquilo, estamos yendo a buscar. Estamos haciendo una boda de ayuno intermitente. No, se está haciendo mucho en Europa. Vamos a hacer meditaciones. El de la banda no vino, así que va a ser en silencio. ¿Algún percance con el vestido? No, sí, yo tengo en mi carterita la que llego normalmente para poner, porque el handy, el celular. ¿Te imaginas que te pasa algo en tu cantamiento? A mí me cosí un botón en Masterchef. A mí me cosí un botón en Masterchef. Y está con la audia cosiéndote el vestido. Ah, eso es clave. Sí. ¿Curitas? Sí, alfileres. Algo siempre necesito. Y ahora tengo que incorporar algo azul. ¿Por qué algo azul? Porque la novia tiene que tener algo azul, algo nuevo, algo prestado. ¿Ah, sigue eso? ¿Por qué la ley para que tu matrimonio sea exitoso y tu vida, y no sé, para lo fuerte? Pero para, entonces hiciste un montón de bodas que no, que se van a divorciar hasta ahora. No le dices algo azul, la mandó hasta el pregazo. ¿Está bien ninguno con algo azul hasta ahora? Están con el juez diciendo, y bueno, no llevamos nada azul, así estamos. No, la novia ya lo sabe en eso, con sus amigas, ya se habla durante el proceso. Che, pero algo azul, ¿dónde te lo pones? Porque capaz que les está recontra del blanco. Yo el sábado le di a la novia, que no tenía nada azul, tenía la pulserita con el ojito, ¿viste? Ah, sí, 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 azul. Ay, hermoso. Bueno, me saqué mi pulserita y le di a la novia para que tenga algo azul. ¿Para algo azul, algo nuevo y algo prestado? Ok. Nuevo tenés la bombacha. Puedes ser virgen también, llegar virgen y estás nueva también. Depende, depende, yo soy muy de usar calzón dos días seguidos. Si me nace en un mal día, te digo, y bueno. Llévalo. Eso más, te traje el boxer. Pará, Claudia, quiero saber, ¿se mantiene la emoción, digamos, se sigue percibiendo la emoción de laburar en eventos o la frecuencia, la cotidianidad lo va disolviendo? No, cada uno es único y es irrepetible. Yo el sábado en la ceremonia cuando el novio habló, lloré. No, hermoso. Porque fue súper emotivo, aparte de él habla un español que le cuesta, y prefirió hacerlo en español y no en inglés. Mi vida. Por ella, por la novia, por la novia. Y hablaba tipo, yo te amo, ¿así? Sí. Cuando vine acá a venir los dos más primeros años. Sí, sí, sí. Vale, pero no se entiende nada, hermano. Sí, sí. Ay, qué mala onda. Romero. Qué mala onda. Nosotros llorando y vos barriando, jaiqueándolo. Ale, papi, no se está entendiendo. Quiero que abra la barra, bro. Terminá esta charla. ¡Ah, rey! ¿Sabés lo que yo pienso mucho de los casamientos o de los eventos? Cuando se hacen al aire libre, el riesgo que involucran de que llueva. Como que yo pienso, ponele, realmente, lo hablá, lo traigo con las amigas, vos organizás un casamiento y es un lugar hermosísimo al aire libre que te salió seguramente de su moneda por lo hermoso que es, plin, 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 plin. Ok, si llueve tenés la opción B, pero es literalmente era lo mismo que lo hagas capaz en el salón de acá. No, lo que pasa es que uno lo tiene que prever antes. Vos vas viendo el tiempo, el clima que va a pasar y si cinco días antes ves que ese día va a llover, ya ahí. ¿Y qué? Capaz lo haces en otro... No, la carpa es... Puede ver transparente y no te das cuenta que estás adentro de una carpa porque ves el cielo, ves todo igual. Ah, hay unas divinas ahora, sí. Divinas, muy enarmadas y no te das cuenta. Pero es un tema porque vos soñaste con tu casamiento de diva en verde y estás en una carpa con... La mejor manera de solucionarlo es eso, no se siente igual nada el... No, ok. No se siente nada y es como estar en un salón. Igual también están las otras que son las beduinas que no son toda carpa. Ah, que son hermosas. Una típica carpa beduina. Claro. Y es lindo porque al final se pueden intercambiar mujeres por camellos y es como ya todo el par... No, es así. Flor se casó en Salta en una de esas, ¿no? Claro. Flor hizo con... Flor Peña hizo... El de Salta teníamos una beduina, pero teníamos pista al aire libre. Uy, bien. Porque Flor quería ver el cielo y que se yo, aparte del paisaje... Y el paisaje que teníamos en los viñedos era espectacular. Y vas buscando, tenés como nuevos caprichos que encontrás en redes de pronto algún video de una boda de afuera o algo y sacás referencias o cosas nuevas para incorporar a tus eventos? En realidad esas cosas... O inventando vos, creando vos... No las saco yo. ¿Quién? Las sacan las novias. Ah, ok. Están involucrados en realidad porque yo lo que hago es tratar de ayudarlos en... A que ellos tengan lo que quieren. En la organización y en buscar el mejor proveedor y para lo que ellos quieran porque cada uno es diferente, ¿no? Claro. Entonces trato de ayudar y... Pero las ideas, le podemos tirar ideas, pero ya vienen con muchas cosas de Pinterest y... ¿Hay insoportables? Sí, obvio. Pero es... Vos las ves con ternura porque entendés. Yo siento que tiene sentido, pero debe ser medio algunas que se ponen más intensas. Pero es lógico, volvió de la noche, capaz soñaste toda tu vida. No, perdón, no solo económicamente. No solo económicamente. ¿Sabes lo que va a hacer Nati? Sos el responsable, o Claudia, la responsable de la noche más importante en la vida de una persona. Por eso. ¿Sabes Nati? Nati, lo insoportable. La familia es muy insoportable. Y la familia. A veces opina. Tu familia opina. Vos con tu papá va a opinar de todo tu papá. Nati, Nati te manda... Va a estar involucrado en... Y te dice, perdón que te estoy escribiendo hasta ahora. Y te recado a pedo. Yo soy igual. Ay, en serio. Mando mensaje retario. Perdón que estoy... ¿Para qué me escribís? Pensar al otro, ¿no? Perdón, pero... Me estás pidiendo perdón. Ya. Pero bueno, a veces en ese momento no me quiero olvidar. Totalmente. Y disfrutás de organizar cosas para tu familia, para la gente que querés. Sí, por supuesto. O preferís que no. No, no. Bueno, con el casamiento de Dalma la pasé re mal. ¿Por qué? Tanto yo como Flor, que es mi mano derecha, izquierda, todo en complejo. La amamos a Flor también. Flor es la mejor amiga de Dalma desde los tres años. Y labura con vos. Es otra hija para mí. Claro. Y la pasamos re mal. ¿Por qué? Porque Dalma fue una novia muy exigente. Uy, ¿en qué? Y aparte peor con vos. O sea, si una persona le reclama mucho a quien te organiza el casamiento, si encima es tu mamá, ¿sabes qué? No eran reclamos. Qué tesia. La verdad que no eran reclamos. Exigencia. Pero, por ejemplo, en ese momento Dalma se casó en el 2018. Sí. Y en ese momento estaban de moda unos lentes, que ahora los conseguís. Muy fácil. Muy fácilmente. Que les apretabas el botoncito, viste, que tienen el cablecito y cambian de la intensidad. Sí, sí. Bueno. Tienen que leer, tienen luces. Habían salido un mes antes, ponele, a la luz. Sí, que ahora están en todos lados. Sí, ahora están en todos lados. Entonces, ella quería esos lentes para un momento de la fiesta. Me volví loca. Buscándolos. Lo único que te pedí, me decía. Lo único que te pedí son esos lentes. Yo no fui lo único que te pidió. Y no me lo conseguís. Ay, no, no hay voz. Y yo lloraba. Hablaba con Flor y le decía, Flor, no puede ser. Bueno, nos los hace a propósito, me decía Flor. ¿Con quién se la va a agarrar? Claro, claro. Y le digo, no le lleguemos el apunte. Vos no te hagas mala sangre. Que se los vamos a conseguir. Y no le dije nada, que los tenía. Se los terminé consiguiendo. Y cuando ella entró desde la pantalla con su marido, todos los invitados tenían los lentes puestos esperándolos en la pista. Ah, hermoso. Tomá. Tomá, tomá. Sí. Estaba Claudia así. Quería los lentes. Ser emocionada, Claudia. Estaba re caliente. ¿Por qué está puteando Claudia en el disco? Es enojada. Dejala, dejala. Quería los lentes, tomá. Y cómo es en un evento así estar en modo invitada y en modo comprometida emocionalmente y queriendo recordar ese momento para toda la vida y también laburando. No terminé de disfrutar por ahí lo que tenía que disfrutar. Claro, estabas como porque estaba muy pendiente y Flor lo mismo. Teníamos nuestro equipo atrás, pero viste cuando estás como siempre tu trabajo y tu modo es ese, estar atrás, atrás, estar pendiente y vas de un lado para el otro y qué sé yo, no podés salir de ese modo, ¿no? Igual me da la sensación que la gente que trabaja en esto, yo tengo amigos que son productores, incluso que van a eventos donde no están trabajando. Trabajan, quieren hacer algo. Siempre están mirando. O se ponen a mirar tipo, che, la luz esa. Pará, boludo, tomando un ferrero. Yo creo que ahí está pasando y vos decís, ¿de qué me hablás? No importa. Como que están, les corre por adentro. Aparte, lo de Alma también nos pasó, que de Alma se casaba al aire libre, la ceremonia estaba organizada afuera y teníamos drones volando por todos lados, gente subida en los techos de las casas linderas al salón. Ah, pero para espiar. Los periodistas. Ah, los periodistas. Yo pensé que era que ellos estaban... Los paparazzis. Con la complejidad que se case de Alma también, ¿no? Es un bonus eso en ese evento. Estaba Lío Pecoraro disfrazado de arbusto, ¿no? Estaba Lío agarrado el chasis y la camioneta ahí abajo, grabando todo. Y como vos decías, el imprevisto a último momento, dimos vuelta a todo y Ramiro Arzuaga, que fue el ambientador, armó todo adentro en un salón que no estábamos usando, en uno de los salones, y armó toda la ceremonia adentro. Y se metieron los drones en el... Eso fue como decidir en ese momento que se hacía. Claro. Perdón. No, yo quería preguntar porque a mí veo que estás como muy involucrada con Dalma y que ahora tenés el cumple de tu nieto. ¿Cómo es o qué diferencia hay? Si hubiera sido una nena, ahora no estoy acá. Claro, 15. No, los 15 era nena, no. Claro, claro. Les aviso que no estaba acá. Te vienen dos, te vienen dos. Sí, pero me falta todavía. Un par de años para tomar carrera. Si voy a llegar a... Porque Janina voy a estar preparada para... Janina es más relajada porque los 15... No, no, Roma me va a volver loca. Por eso. Para mí dos años antes te hacés un retiro espiritual, ya te empezás a mentalizar. Roma te vuelve loca a vos. Sí, sí, Roma me manda mensajes. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Le manda mensajes? Vete, estoy con una tata acá, quiero macarons. Ay, mi amor. Rosas, los rosas, verdes y marrones. ¿Cuánto tiene? Cumple cinco. No, pero es una mini Dalma que te la querés comer cruda. Y la otra sabés cómo viene. Y el padre, yo la verdad que tengo cariño por los dos, el padre lo adoro. Adu, Adu es lo más. Más y las mejores hamburguesas del mundo las hace él. Sí, tiene un emprendimiento de hamburguesas espectacular. Espectacular. Pero la chiquita te la querés comer. Porque vienen con una mentalidad a los cinco años. No, no, no. Vine para estar en Masterchef. Ah, no. Es un día en el pasillo del canal que era para comértela cruda. Yo quiero saber la diferencia de... A mí hay algo que me interesa mucho, que es la diferencia de amores que uno siente por un hijo y por un nieto. ¿Cómo se juega eso? ¿Cómo se explica? ¿Qué te pasa a vos? Los hijos pasan a un segundo plano. Todo bien con los hijos. Todo bien. Ya cumplieron su ciclo, ¿no? Mis hijas todo bien. Las disfruté, las disfruto un montón. Pero del momento que Benja nació, me cambió la vida. Me encanta que pasen para un segundo plano. Desde el momento en el que nació. No es que tardás en encariñarte. Apenas tienes vida, ya está. Che, más una consulta. Pero pasa al revés también para mí. Como que también como hijo, tus padres, que eran tu primer amor, también pasan a un segundo plano porque vas a ser tu hijo. Lo que pasa es que ahí cuando tenés un nieto te das cuenta también todo lo que vivieron tus padres. Mi mamá, por ejemplo, con mis hijas. ¿En qué sentido? Por ahí cuando me pasó primero cuando tuve mis hijas, que me di cuenta todo lo que mi mamá pasó conmigo. Angustias, alegrías. Yo me fui a vivir muy joven también fuera del país. Y yo pude comprobar cuando se fue, Shani, lo que pasó mi mamá cuando yo... Porque yo en el momento de irme, ajá, era todo divino para mí. Claro, claro, claro. Pero no pensás en el sufrimiento. Que además es un vínculo muy asimétrico el de los padres, ¿viste? Como que los padres te dan muchísimas cosas que el hijo no las devuelve porque está pensando en otra cosa. Porque en ese momento no, porque no te das cuenta la situación. Después me tocó vivirla como mamá y dije, puta, mi mamá, cómo habrá sufrido mi mamá y mi papá. Que aunque te apoyen y todo, te tienen lejos. Que además era una época sin WhatsApp, sin tanta conexión, con la conectividad como hoy, ¿no? De última vez no había llamado. Skype había en ese momento, cuando yo vivía en Italia. La única manera de comunicarte por computadora era esa. ¿Cuál? Por Skype, pero ya estaba, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? En el 80. Pero había Skype. Bueno, el Slavia lo tenía. Claro, vos tenías. ¿Cómo no? El vos tenía Skype. Para mí internet, yo no tenía internet. Maradona y Claudia tenían Skype, nada más. No, había un coso que te bajabas un programa y podías, no era Skype o era otra cosa. Para mí no había internet. Yo creo que fue la NASA a instalarlo a tu casa en particular, creo que sí. Había, había. ¿Computadora había con conexión para acá? ¿Para llamar argentina? Sí, qué malos son. No, pero si yo, o sea, yo de chica, yo no tenía internet. Pero si yo de chico no tenía computadora. Claro. Vos porque eras pobre hasta los seis. De verdad. Porque mi viejo era rata. Por ahí después con Janina, cuando nació Benja, Janina se iba a bañar y yo se lo cuidaba por la cámara. Ay, mentira. ¿En serio? No, me voy a bañar. Me lo mirás mientras me baño, está dormido. Y yo lo tenía en la cámara. ¿A Benja? A Benja, claro. ¿Y cómo es que se vaya tu hija y vivir todo eso? No, no es terrible. ¿Pero qué pensás? De acá para afuera era todo, ahí sí, anda tranquila, disfruta. Ah, ¿no se lo transmitías a ella? No, por supuesto. No, no, no. ¿Y por dentro angustia? No, por supuesto. Ya cuando se fue a vivir de alma sola también. Claro. Además me quiero ir a vivir sola, quiero probar, quiero ver cómo es. Es una mierda vivir sola. ¿A qué edad se fue? 18. Ah, muy chica. Sí. Muy chica. Muy chica. Y entonces con los nietos, ¿cuál fue el...? ¿Qué es la diferencia? Porque también pasa que, me imagino, o lo que siempre escucho es que los abuelos te dicen, bueno, con los nietos es todo ganancia. Porque los malcriás y al otro no te hay que poner límite. Y pensando, alma no se fue tan chica. No se fue tan chica. Había terminado la universidad, creo, y una. Ah, bueno, un poquito más. 22, capaz. No, sí, ahora me puse a pensar que la despertaba para ir a la facultad. Por eso dije, no, algo no me cerraba. Claro. Perdón, no, yo lo que te quería preguntar era, ¿qué fue lo más difícil? Porque decías que la parte cuando te fuiste a vivir afuera, que vos estabas como re bien, ¿qué fue la parte más difícil de irte? Del desarraigo. No, no, de irme para mí. No fue, no hubo. Nada, no, no tiene una parte dura. Extrañaba, mirá, yo lo que le digo ahora a las chicas que por ahí tienen que pasar por esa situación, bueno, no es pasar una situación, es algo lindo. Sí. Pero digo, uno se va y tiene que pensar que en realidad que vas a algo lindo, algo bueno y que tenés que pensar en lo mejor. Porque si vos te haces mala sangre porque tenés que ir o cuando tenés que mudar de un país al otro, igual lo tenés que hacer. Claro. Entonces, digo, lo lindo es aprovechar eso y disfrutarlo lo máximo posible, sabiendo que después vas a volver o a tu país o a tu casa donde te querés vivir. ¿Y siempre lo disfrutaste o tuviste algún momento de decir, estoy para volver? No, nosotros teníamos la posibilidad de que podían viajar nuestras familias. Claro. Es distinto cuando sabés que podés volver. Mire, yo no sé, al principio tenés un problema de salud o nada, una, perdón, una boluda, pues no sé si se puede. Tranquila, no sé. Obvio, nada, decimos cosas peores, ¿crees? Y por ahí decís, no, me voy a Argentina y que me vea mi médico. Claro. Tú no tienes la posibilidad de hacerlo. Podías hacer eso, claro. Hay gente que por ahí se va de acá con el peso contado y no podés ver a tus padres o a tus amigos o a nadie y ahí debe ser difícil esa situación. ¿Y aprendiste a hablar italiano ya? Sí, aprendí a hablar italiano allá. Pero más o menos. No, no. No, Nati, no, Nati. No, Nati. No, Nati, no, Nati. Yo parlo también. No, Nati, Nati, por favor. Yo parlo, te pido por favor, es una persona que habla italiano de verdad. Yo parlo. ¿Ya dijiste yo parlo? Yo parlo. Yo, 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 yo parlo. Yo parlo. Yo parlo. Ni el yo pudiste. No, ni la primera palabra. Pero ya sabías o aprendiste ahí. No, no, aprendí ahí al principio cuando estábamos, parábamos en un hotel y el mozo, yo le agarraba el tenedor y le decía al mozo, entonces me anotaba. Ah, sí. Y porque nada, por más que después decís que es fácil, porque hay muchas palabras que se parecen. Son medio hermanos, sí. Pero la conjugación de verbos y eso no es tan fácil. ¿Y cuánto te costó aprender? No, no, al toque era chica. Mucha voluntad. Era chica y al toque entre la tele, que te pones a mirar programas de tele y... Entre la cantidad de gente que te hablaba también. La cancha, el hotel. Ah, muchos sacando charlas. Aprendiste como el cuno aprendió inglés, ¿no? No, bueno, aprendió, aprendió, después un poco aprendió. ¿Ah, sí? Sí, aprendió, aprendió. ¿Cómo fue la vida en Italia en ese momento? Porque uno lo ve hoy, pasaron, no sé, 20 años, 30 años, hasta el día de hoy las calles están totalmente tomadas. Cualquiera que viaja es lo primero que sale. ¿Cómo era en ese momento? Mira, volví en junio, que Nápoles salió campeón. Sí. En Nápoles salió campeón. ¿Tenés el celu de Gio? Sí, ok. ¿Tenés el celu? No, 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 no te lo va a pasar. Pará un poquito. No te lo va a pasar. Pará, pará, pará. Dejará que estás todo bototeada con Gio. Pará. ¿Lo viste, Gio? ¿Lo viste o no lo viste? ¿Lo conocés? Por eso la pregunta si tiene el celu, bro. Claro, como que no. Muy bien, muy bien. Boludo. Y nada, y volver a entrar al San Pablo después de tantos años. Igual había ido cuando un partido de Manchester City-Nápoles, habíamos ido con Benja, que tenía un año. Claro. Y después de ahí, hacía 13 años que no volvía y fue un shock, no sé, volver a encontrarme con mis amigas, mi peluquero. Ah, ¿en serio? La señora que trabajaba en mi casa. A ella hacía 31 años que no la veía. Dios. Ah, pero te volviste a encontrar con todas esas personas. Sí, sí, me traté. Qué locura. Hice todo, estuve re poquito, estuve cinco días, pero traté de como organizarlo, de llamar y decir, che, voy a estar tal día. Pero qué, luego, reencontraste después de 31 años. Sí, sí, bueno, la vida pasó. Tengo contacto con mis amigas, las mujeres de jugadores y amigas de Nápoles y que sigo, tuve contacto siempre. Nunca dejé de hablarme con mi peluquero, con Federico, que lo amo, a su familia, siempre. Él no hay cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, Pascuas que no me mande un mensaje. ¿Y cómo es recibir tanta gente dándote amor? O sea, ¿qué te pasa en el cuerpo cuando un pueblo entero, una ciudad entera te ama? Digamos, te disociás, se siente bien, te sentís bien, es intimidante. No sé, Janina me decía, mamá, ¿para qué salgo con vos? Porque a mí no me conoce nadie. Claro, Janina era muy chiquita cuando se fue. Y por ahí, alguien sí la puede llegar a reconocer, pero yo era salir a la calle y era allá. Me iba a decir, tu rubio, tu pelo. ¿Y qué querés que haga? Sí, te llamás mucho la atención. No, porque te pones, yo digo que si te pones un gorro y de anteojos. Es peor, es peor. Es muy famosa. Está Hollywood, es peor. Claro, ¿quién es esa que se está escondiendo? ¿Quién está abajo de ese sombrero, de ese gorro y de esos anteojos? Esa 100% Claudia. Sí, sí, sin duda. Pero nada, era salir a la calle y la gente, nada, eso, te da amor. ¿Y es lindo o es intimidante? ¿En algún momento te da angustia o nostalgia? ¿Pasaste por ese estadio o fue toda alegría? No, no, fue pasar por mi casa donde vivía. Me dio, te lleva a muchas cosas. Claro. Porque yo fue siempre más lo lindo que viví que lo feo en Nápoles. Entonces, para mí, volver a una ciudad donde compartí, donde mis hijas nacieron acá, pero a la semana yo estaba de vuelta allá. Claro. Entonces era como... ¿Pero viniste a tenerlas acá y te fuiste para allá? Sí, Diego quería que fueran argentinas. ¿Ah, sí? Sí. Para que nazcan acá. La bandera, la bandera por sobre todas las cosas. Siempre. Claro. Y ella me contaba que le llevaban, ¿te acordás le llevaban los pescados a Nápoles? Venían todos con comida, como prendas. No, porque Diego le decía que Dalma amaba el pescado. Sí. Odia. No, vomita. Con el olor. ¿Por qué decía que amaba el pescado? Porque venía Salvatore, un señor, y le traía la soyola fresca del día. Sí. Te golpeaban y era Salvatore que venía con la soyola para Dalma para que comiera pescado. Y después ella terminaba comiendo el padre. No, perdón, ¿la qué? No escuché bien. Soyola. ¿Qué es soyola? Un pescado blanco, sí. Espectacular. Esquisito. Espectacular. ¿Pero tiene gusto a pescado? Y sí, porque es un pescado. No, no, tiene gusto a pollo, tiene gusto a pollo. Porque viste que te dicen que es un pescado que se autopercibe distinto. Porque a mí no me gusta el pescado. No, pero calculás fresco no tiene ni olor. No, del día. El señor se iba a la pesca del día. ¿Soyola? Se la traía Diego. Soyola. Y venía y venía con el pescadito fresco porque la nena quería comer ese pescado. Y era mentira, la nena no quería comer. No, odiaba el pescado. Era para vos y para Diego. Odiaba el pescado la nena. Pero ustedes estaban siendo cómplices de esto para comer. El pescado, entonces después a los actores se habrá dado cuenta. Pero bueno, yo seguía haciendo. Claro, tampoco creo que hubiera dejado de hacerlo. Me encanta de poca Dalma como excusa. No, yo pescado no lo puedo tocar. Es por la nena que lo ama. Dalma se muere por comer pescado. Yo creo que es algo medio argentino. Y Dalma creo que sin saberlo lo odia. Porque en ese momento que, nada, fuimos un... Me va a matar Dalma contando esto. Contalo, contalo. Fuimos a San Remo. No hay nadie escuchando. Fuimos a San Remo a una presentación que cantaba Valeria Lynch en una edición. Ah, en el festival de San Remo. En el festival de San Remo. Y trajeron... Estábamos sentados todos en la mesa con Valeria después del recital y qué sé yo, del show. Y trajeron pescado. Porque ahí en Italia, imagínate. Por todos lados. Por todos lados pescado. Y Dalma vomitó. Claro. Vomitó por el olor a pescado. Yo la re entiendo, Dalma. Era chiquita, ¿eh? Tenía dos años tendría. Es que tiene un límite. ¿Y cómo pedía Valeria Lynch el segundo plato? ¿Cómo? ¿Cuál es el chiquito? No, no sé. ¿Más? 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 Más. Me da... A veces le iban a agarrar mucho más. Mucho antes. Yo también, pero pensé... Ah, pero era... Era medio basicón, claro. Era muy basicón. Homero tiene algo más, pero... Homero tiene algo más, pero... Homero tiene algo más, pero... Homero tiene algo más. 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 Y que era mi primer masterchef. Y me digo, ¿quiénes son los famosos que van a ir? Y me nombran, tiki, tiki, tiki. Y me dice, y tenemos a Claudia Villafañe. Yo le digo, sí. De verdad. De verdad. Lograron. ¿Cómo lo lograron? Santi. Santi fue el... Bueno, claro. Entonces, nosotros no lo conocíamos tanto a Santi. Santi por la relación que tiene con Dalma. Habló con Claudia y todo. Y la verdad que era un programa como bastante ameno y todo. Y en pandemia. Y en pandemia y todo lo que pasó en el medio y vos terminaste ganando y todo. Pero ustedes no saben lo buena compañera. Porque es buena compañera. Igual sí, mi viejo me dijo, lo buena que es Claudia. Desde que llegaba, entonces, ese fue el proceso. Y siempre me contesta, dije, me va a contestar Santiago del Moro. Santiago fue el que llamó. Santiago me llamaron de la producción y todo eso y estuve, creo que tres meses. Digo, no exponerme a un programa de televisión. Viste que cuesta. A mí, por lo menos, me cuesta. Hay gente que no. Hay gente que espera que te llamen para ir. Y la verdad que no. Y Santi me llamó y me dijo, Clau, es un programa estrictamente de cocina. Se va a hablar hasta donde cada invitado quiera. Pará, vos aprendiste un montón. No, yo cocinaba de cocinar en tu casa. A mi familia. No, pero para Claudia cocinaba increíble. No, pero de cocinar a mi familia. No sabía lo que eran un montón de cosas de la cocina. Llegó el primer día, le tocó una brusqueta y Germán le dijo, volvete a tu casa y quería ir a Dalma. No, no me tocó, le elegimos. Ah, le eligió. Era un grupo, ¿te acordás? ¿Y quién quería ir? ¿Benja y...? No, Benja lo quería ir a buscar. Le quería cagar la trompada, está Germán. ¿En serio? ¿Germán te dijo, volvete a tu casa? O algo así. Así, tipo, medio hortiva, medio mal. No, como que le había puesto... Bueno, en Italia la brusqueta se refriega el ajo. Claro. Una vez que tenés la tostada, le refregás el ajo todo por arriba, le echás el aceite de oliva, el tomatito, todo. Espectacular. Se ve que yo le puse demasiado, raspé demasiado el ajo. Bueno. Y le dejó algo así y Benja lo quería cagar la trompada. No, pero no vayas más, decía Benja. No vayas más, tata. Es cagable. Germán genera... Y nosotros en los primeros programas estábamos traumados con Germán. Sí, claro. Pero al final es un amor o no. ¿Vos fuiste? Es un amor, es un personaje. No, tu papá fue y tu hermana... ¿Tu misma temporada fue? Sí, Dalma y tu hermana fue. Sí, sí. Tu hermana hizo frente. Sí, se lavó mano a mano con Germán fuerte. Y Dalma, ese día que me fue a ayudar, nos tocó hacer el postre de Balcarce. Ah, el postre de Balcarce. Entonces llegamos adelante y Germán le dijo, bueno, ¿lo querés probar? A ver cómo está. Y Dalma le dice, no como dulce de leche. Y lo lamento, le dijo. No. No come dulce de leche, o sea, no... No, no, no le gusta. Pescado ni dulce de leche. No le gusta. Lo tenés que probar, le dijo. Y le dijo, y lo tenés que probar porque tu mamá puede quedar afuera, si no. Ah, Germán. Dalma yendo. Dalma fue y pobrecita fue a agarrar el dulce de leche. Y vomitó. No sé si lo, pero lo llevó a probar, ¿no? Lo llevó a probar y como una campeona lo miraba como probando la cuchara y diciendo, está bien, está conforme. Estás contento. Pero bueno, Germán es un divino también. Y fue linda la experiencia, o sea, estás contenta de haberlo hecho. Como que mostraste otra cosa de vos, sentís. No, no, pero espectacular. Dije, gracias a Dios que Santi me llamaba y me llamaba y me llamaba y me insistió y que me explicó y lo entendí y la verdad que como decía antes, en un momento que estábamos en pandemia sin laburo, porque si no, con la intensidad del programa no hubiera podido llegar a hacer todo, porque te requería muchas horas. Cocinás más después del programa. ¿Hay cosas que aprendiste que las incorporaste para la vida o fue el contexto de competencia? No sabía lo que era el cilantro, ponele. Claro. Y encima, en producción, lo ponían al lado del perájil, pegado en la heladera. Claro que salía ahí. Uy, diferenciarlos en quilombo. Son iguales, muy parecidos. Y por ahí que te metés la mano rápido a agarrar, te agarrás cilantro para hacer una cuchara y te querés matar. Te mató. Saben que hay un gen que querés matar. Te cambió el plato por completo. Voy a tirar un dato. Hay un gen que tienen algunas personas que hacen que le sientan al cilantro como gusto a jabón. Y yo lo tengo. ¿En serio? No, vos lo que tenés es el paladar de un nene de 6 años. El paladar de un nene de 6 años. Eso no es un gen. ¡Buglélo! En Punta del Este teníamos un buffet gratis y ella se servía un pedazo de carne y una papa. Todos los días, carne y papa. Bueno, pero estaba muy buena la carne. Sí, era buena. Pero sí, es un gen de verdad. Es un dato que se los regalo para que se lo cuenten a gente. Yo tengo gente que lo odia o que lo ama. Pero es por eso, porque los que lo odian tienen ese gen. ¿Ah, sí? Que le sienten gusto a shampoo. Muy bien, Nati. Sin chequear, pero... Sí, a mí no me gusta porque tengo el gen. No, no, no puede ser que ya, juro. Argumente de forma genetista ahora. ¿Por qué no me gusta algo? Come el gen que come solo marrón. Para mí Masterchef hace algo maravilloso que es, primero, en cada temporada tiene algo. La primera es que la gente te conociera. Que la gente viera quién era Claudia y todo eso me pareció fantástico. Los nenes te aman, las familias te aman, la tata, la tata, la tata, la tata. Sí, hubo como una generación de chicos, de chicos. Claro. Y que, bueno, soy la tata, en realidad. Sí, la tata. Voy al súper a comprar y en ese momento, después de haber ganado o durante el programa, ¿no? Que veía a los nenitos que iban a la mamá, ¿viste? Y les decían... Hermoso. La tata. Sí. Está la de Masterchef. Está la tata. Bueno, y con el cliente este alemán que te digo, la reunión holandés, la reunión que tuvimos de degustación, me lo contó el sábado en un break que tuvimos que estaban cambiando y qué sé yo, me dice, ¿sabés qué te quería decir? Que yo cuando te vi, te miré y dije, ¿qué es la de Masterchef? Ah, hermoso. Porque fue pandemia y se nos agarró la pandemia acá. Entonces, lo único que veíamos, veíamos el programa. Bueno, es que también para mí tuvo algo de mucha compañía y muy emocional para los que lo miraban porque era momento pandemia que todos estábamos un poco solos. Y cocinando también. Fue un momento en el que mucha gente que no cocinaba empezó a experimentar con la cocina porque estaban encerrados. Que arrancaba, que no se sabía qué pasaba. Fue el primero y fue muy difícil también grabarlo con... Ah, con los tolos. Sí, porque es un programa que también tenía una cercanía que vos por ahí un participante lo veías más y lo tenías que acobijar de una manera... No podías. Y ahí era todo el tiempo una distancia de... No se podían abrazar. Nada. Y el mono de Capanga, que me acuerdo que no voy a olvidar nunca, que vino de invitado en la tercera temporada, me dice, ¿Probaste el chabur de mono? No, no, no. Nada, no, no. No, no, no. ¿Qué chabur? No, no, no. ¿Has el chabur? ¿Qué chabur? ¿Qué chabur? ¿Qué chabur? ¿Qué chabur? Le puedo dar un abrazo, dijo el mono, porque yo nunca los abracé, porque nunca tuvimos el contacto estrecho. ¿Cuándo dijo eso? Cuando vino de invitado a la tercera temporada. Porque nunca teníamos una distancia horrible que teníamos que tener. Aparte de entrar al... ¿Al mercado? Y ahí se ponían los barbijos, me acuerdo. Claro, estaban en la estación, se los sacaban y después... Sí, imposible. Sí. Yo creo que pasó algo además con vos, que es que en el imaginario nuestro vos sos una persona querida, ¿no? Que teníamos una cercanía, pero que quizá no habíamos tenido la chance de... Conocerte bien. ...verte a vos, digamos, interactuar de manera virtual. No, no, uno te conoce a través de la prensa. Claro. Te conocen realmente como... Y te vimos ahí muy genuina y creo que aparte cumplió con la expectativa que teníamos todos de... ¿Cómo eras? Realmente todo lo que queríamos que fuera, ¿viste? Divina, buena compañera, como que cocinabas de manera familiar. Era un poco... Que era también una de las más grandes ahí, yo. ¿Sí? Y sí. ¿Quién más estaba en...? No, tenías en las contemporáneas, me parece. Bueno, contemporáneas, pero digo, yo actuaba como... Yo soy... No, ella no actúa, ella tiene un instinto que hace que sea... Maternal. Maternal, que sea la madre de todos y solucionar lo que te digo, que un día el botón... Germán, también estábamos unidos en las fotos y se le saltó algo y la tata enseguida sacó de la cartera el costurero y se lo cosió a Germán. Es que, ¿sabes lo que siento? Tiene algo de resolutiva que lo hace y... Sí, por ahí eso, resolutiva. Claro. Era como injusto no tener esa versión tuya, ¿entendés? Para el resto. Digo, no, porque tuviéramos otra, pero era como... Como que siento que se hizo justicia con quien sos poder verte en Masterchef. Ah, gracias. En serio. Eso me llama la atención. O sea, como ni vos ni tus hijas se aburguesaron nunca, digamos, ¿no es cierto? Con todo el éxito, con todo el dinero, con toda la fama, con todo. Siempre fueron personas muy humildes y muy humanas. Muy cercanas. Claro, muy auténticas. ¿Eso fue como consciente de parte de ustedes, de parte tuya, la crianza de ellas? ¿O es algo natural de cómo son y se mantuvieron nomás? No, no, yo creo que nadie te enseña a ser mamá ni papá. Uno lo va aprendiendo con el transcurso de la vida, ¿no? De cómo te van pasando las cosas. Y uno creo que, no solo yo, sino que creo que todas las mamás, no creo, es así. Sí. Ponemos lo mejor de cada una para criar a nuestros hijos, para darle educación, para... Códigos de vida. Yo no me puedo olvidar de los códigos que me dieron mis viejos. Claro. Que son otra generación también, ¿no? Ahora, no sé, los chicos de ahora son muy distintos a ya mi generación. La de mis hijas ya es diferente. Claro. En muchas maneras de pensar. Nosotros nos tenemos que, como papás, nos tenemos que adaptar a veces a un montón de situaciones que se viven ahora, que antes no existían y que nos cuesta. Claro. Yo reconozco que me cuestan muchas cosas asimilar. Que, bueno, gracias a Dios mis hijas me hacen ver. Hay cosas que coincido, hay cosas que no. Pero bueno, siempre tienen el porqué de su pensamiento. Y eso me parece que es lo importante. Y saber que hoy podés estar acá, mañana podés estar del otro lado. Y lo bueno es saber estar de los dos lados. Claro. Y si te mantenés en esa y si los chicos... Mis hijas, por ejemplo, y me pasa ahora ya ni con Benja también. Benja, donde va, es un adolescente... Una más. No, y re querido. Todos los chicos hablan, todos, por ahí, uy, el hijo, el nieto, ¿viste? Y después cuando lo ven es un niño más. Pero, ¿qué esfuerzo hicieron ustedes de la crianza para que las chicas sean así y que no se coman el viaje de...? Claro, para que no te salgan unas cardallas. Para que no te salgan unas pibas rechetas como comprando Ferraris por deporte, ¿entendés lo que digo? Mira, creo que ningún esfuerzo. La verdad que era nada, era lo normal. Yo por ahí me copiaba de mi mamá y mi papá. Estuvieron mucho, mucho conmigo. Dalma, cuando nos fuimos a Sevilla, ella se volvió, no sé, el colegio era muy difícil allá. No difícil para aprender, sino difícil de ella, bueno, al no comer pescado, salsas, todas esas cosas. En Sevilla. Hablamos un montón de que Dalma no come pescado. En Sevilla. En Sevilla, imagínate, ella se iba al colegio a las seis de la mañana, seis y media, la venía a buscar un micro. Los micros no pasaban por la puerta de tu casa, por lo menos ella iba a un colegio donde iban todos los chicos de toda Europa, de otros países por ahí, ¿no? Entonces, pasaba por una esquina al micro. Entonces vos tenías que llevarla a ese lugar, ponía a la mañana súper temprano y ella era la última en que me la dejaban. Y venía casi dormida, sin haber comido porque no le gustaba la comida. Los primeros días del colegio eran, mamá, no sé qué le pasa acá, porque llegás al colegio y dices, Dalma, coge el boli, Dalma, coge la goma. Entonces, ese coge... Bueno, Dalma, para un poquito, querida. Estamos recién llegados a Sevilla. Y mío que sufrió un montón y qué sé yo, y llamé al colegio donde ella iba a arrancar el primer grado acá y me mandaron toda la info de lo que ella tenía que hacer con una maestra particular de español y de inglés. Y tenía un lugar donde teníamos todo en las paredes lo que ella iba a encontrar en su aula cuando llegara y aprendió el inglés ahí. Y en español ella vino acá, dio su examen de inglés y de español, entró a primer grado con sus compañeros que había dejado en salita de cinco. Ah, era hermoso. Y se vino con mi mamá y mi papá. Claro. ¿Y tenés el instinto a veces de querer intervenir en la crianza de tus hijas de ayudarlas o las dejas? No, ahora malcrio. Ahora malcriás como loca. Ahora malcrio como loca. ¿Malcriás en secreto? Ja. O sea, tipo que no se entere tu mamá, pero yo te doy... Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿Ah, sí? Alguna cosa que hiciste en secreto, alguna que confesé. ¿Cómo funciona eso? Aparte, bueno, Benja en su momento, imagínate, terrible, Ara Roma. Sí. Me dice, es fan, amo porque es fan de Luciano como yo, de Luciano Pereira. Sí. La llevé a un recital a Mar del Plata porque quería hablar... Ah, su primer viaje con... Sí. Quería ir a ver a Luciano y Luciano le dijo, sí, te espero. Se lo dijo, no sé en qué mes. Y Luciano me dijo, el más próximo Roma que tengo es en Mar del Plata en enero. Se lo grabó. Ay, mi vida. ¿Cómo se acuerdan los chicos igual, viste? Que son impresionantes. No, no, si por lo que quieren se les graba, pero a ti, sí. Y fuimos a Mar del Plata y me dijo, tata, desde que salimos de acá hasta que volvemos, vos me tenés que dar todo lo que yo te pida. Ah, bueno. La amo. Y cuando volvemos, se termina. Listo. Ella te dijo cuando volvemos se termina. Llegamos al aeroparque. Eso es lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Llegamos al aeroparque de vuelta. Sí. Ella, para irnos a casa, y me dice, ay, tata, me quiero comer un helado. Ay, lindo. Y te hace así. Ay, no, no, no. Ay, y todo el fin de semana había tenido todo lo que quería sin hacer esto, digamos. Fueron dos días, viernes y sábado. De pura fiesta. De querer todo, y meterme a la pileta que no me gusta. Ah, vos lo diste todo, te entregaste a su felicidad. Lo diste todo, me metí, me puse la malla, fuimos a la pileta, todo lo que ya quería. ¿No te gusta la pileta? Todo. No me gusta empujarme el pelo. Ah, el pelo se pone medio choto. Sí. No, ya me pasó en punta que salí con el pelo verde y me tuve que pelar. Es que hay piletas con mucho cloro. Acá, si me caí así de pedazo, dije no. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque me había apoyado en el borde de la piscina. Sí. El cloro. Y el cloro se ve bien limpiado, no sé qué cosa. Ajá. Y yo no me metí el pelo a la pileta porque no quería mojarlo. Y lo puse así. Y lo metiste en el agua, peor. Solo en remojo el pelo. En el borde, en el borde. En el borde que había cloro. En el borde. Y aparte el rubio que agarra verde de toque si se lo acercas al cloro. Y salgo de la pileta y veo Dalma de Yarina. No. Hija de puta. Riendose. Y yo decía, ¿de qué se ríen si no tengo nada? Dice, mamá, tenés el pelo verde. No, no, no. ¿Y aparte eso no sale? No. Y aparte decía así. Y me lo quedaba en la mano. Ah, no me dio. Subí. No sé. Corría. Incendiada a lavarme la cabeza. Y me quedaba, me lo tocaba y me quedaba con todo el pelo en la mano. Ay, qué impresión eso. Y bajé en el hotel, había peluquería y le dije, ¿qué hago? Y me dice, no, te corto. Y te lo cortaste. Se me veía el tatuaje. Ah, corto, corto. ¿Eso cuándo fue? Y me puse un pañuelo. Porque digo, ¿cómo salgo así? Ah, qué exótico el verano. No, no, no. Paño loco. El verano en el que Claudia quedó con el pelo verde y estaba tatuada. El pañuelo, el pañuelo tatuada. Verde, verde. No, pero eso de la crianza es genial. El río Germán, que también tiene como una alimentación con los chicos bastante saludable. Bueno, Dalma también. Saludable de todo. Esta generación nueva, que son muy saludables con los hijos, parece que van a los cumpleaños, que madres que tienen otro tipo de alimentación, y se vio una chocolate. Entonces el nene se acercaba y le decía, yo no le voy a contar nada, papá, pero por favor, un vasito de chocolate. Ay, no, pobrecito. Dicen que van, dáselo, dáselo. Pero claro, porque vienen... Bueno, pero ellos saben que lo que pueden y no, ¿entendés? Y por ahí, los chicos que no están acostumbrados, cuando lo toman, no lo comen, se sienten mal después. Claro, y sí, y sí, porque te pega remado. Te sienten mal de no tomarlo todos los días. Claro. Dios, esto es una vida. Este mundo, ¿dónde vivís? No es como nosotros quedamos. Lo que estáis siendo nunca pasó. El nene grave. La verdad que la chocolatada la probé hoy. Sí, sí, me cayó un poco. No voy a tomar más. Me di cuenta que soy intolerante a la lactosa. Roma te dice a veces, mamá, poneme algo saludable, pero poneme algo también de chocolate. Claro, un poco de poco. Soy la única que llevo saludable. No, 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 por ahí algún pedacito de chocolate. O algo con cacao, algo de eso le hace. Dale las que tenemos acá. Acá tenemos un montón de chocolate. Mirá lo que tenemos acá. Degustación de chocolate. Dale uno, un cepanquete que es bárbaro. Muy rico, 75%. 75% no tiene nada. Lleváselo a Adelma, no tiene nada. Muy bien. Riquísimo. Pero a Benjamín ahora ya no hace la que quiere. No, Benjamín el lácteo le hacía mal. Esto estuvo mucho tiempo de chiquito sin tomar lácteos, sin comer lácteos. Y es como que lo sigue. Y él sabía también eso, le pasaba eso. Que por ahí se comía un yogur, iba a la casa de alguien, comía un yogur, tomaba leche y se sentía mal. Entonces dejó de hacerlo también porque se daba cuenta que no podía. ¿Él está jugando al fútbol o no? Sí, él está jugando. ¿En dónde está jugando? Ahora en Independiente. ¿Y qué onda eso? ¿Qué onda eso? ¿Él tiene sueños o ambiciones de dedicarse a eso? Sí, por supuesto. Sí, sí. Es su sueño. Bueno, como la sangre ya no hay margen de error en la sangre que tiene. Pero a esa vista hay una presión con los que tienen tanto así. No, él no arrancó muy de chiquito. Arrancaba a jugar con sus amigos, arrancaba a jugar con sus amigos por ahí en los barrios y eso. Pero no, se ponía muy nervioso porque donde íbamos la gente venía a ver. Que era, no sé, la mezcla del abuelo y el padre. Y que no sé, que el chico era un súper dotado. Entonces venían todos y él se ponía súper... Cuando veíamos que con la... Se hacía así con la... Se sacaba la pielcita. Ay, no, mi amor. Ay, no. Está súper nervioso. Pobre. Sí, que mucha presión. Y si él encima lo absorbía tan de chiquito. Y después dijo, no quiso más. Y de repente un día le dijo a la mamá, vamos a ir con Ciro, que es su mejor amigo. Es un nieto adquirido. Vamos a ir a probarnos a Tigre, ¿me dejas? Y ella le dijo, sí, anda. Anda y probate. Nunca le dijeron, no, mi distro. No, anda y probate. Porque la primera vez que lo pedía. Claro, ok. Nunca salió de él, ¿entendés? Nadie lo forzó nunca a decir, vamos que te llevo a jugar. Sí, claro, no. No. Chani esperó que él te hubiera ganas y que sea su deseo. Y se fueron a probar y quedaron los dos. Dios. Ah, sí. Vinieron con una alegría. Eso queda por él, ¿eh? Fueron solos. Y Benja arrancó, ahora está en octava, habrá sido a los 13. Claro. Arrancó de grande. Claro, porque los chicos ahora a los 5 años están, bueno, no es un poco tan normal. No. Pero ahora es como que todos tienen que ser Messi. Sí. Y desde chiquitos ahí. Desde chiquitos. Y eso va a pasar una vez. Sí. No, y ahí empieza el problema de la obsesión de los padres con que el nene tiene que jugar bien o ser exitoso. Y él, bueno, decidió ir y, bueno, arrancó en tigre a jugar. Le fue re bien, estaba re contento. Y, bueno, este año se fue a probar a Independiente y quedó en Independiente. Qué bueno. También es verdad que el padre debutó a los 16, creo, ¿no? 15. 15 estaba jugando en la primera. Sí, sí. La primera, ¿no? Le ganó a Diego por unos meses. Ah, sí. Agüero debutó. Es el que más joven debutó del fútbol argentino, me parece. O sea, la presión es mucha. Es verdad que es muy alta. Él hace algún trabajo de charla en la familia o con sus amigos para no sentir esa presión, para poder disfrutar del fútbol y... No, creo que ahora desde que fue solito y decidió hacerlo, creo que lo disfruta. Ah, ok. Porque es lo que le gusta, es su pasión. Me fue bien su decisión también. Por eso mismo, nadie lo impulsó. Sí. Él llegó un momento que él solito dijo, quiero esto y bueno. Yo lo escuché decir a Alcún el otro día en una entrevista que lo de Benjamín tenía de instinto que él lo hace 100% por gusto y que no tiene, como le pasa a muchos jugadores, la presión de tener que salvar a su familia. Claro. Como que eso ya es algo recontralúdico. Es terrible porque, digamos... Pero él está viviendo en Tigre. Le quita una presión. Y está y entrena en Villa Domínico. Claro. O sea que seis y cuarto sale de su casa. Claro, claro. Todos los días, la vida. Y hoy fue este caso cumple hasta las nueve de la noche porque mañana a las seis y cuarto tiene que... Da disciplina a eso, ¿no? Porque yo le he hablado con el hijo de Wanda también que viste que está solo... Bueno, jugaron en contra. Claro. Está jugando el hijo de Wanda. Está viviendo en River. Está viviendo en River. Vive en la pensión, ¿no? Vive en la pensión. ¿Es hijo de Wanda con Maxi o con... Sí, con Maxi. Es el mayor de Wanda y vive en la pensión de River y todo y es como... ¿Vive ahí? Sí. Amo. Sí, sí, porque... ¿Es obligatorio? No, no, porque la mamá está en otro país. Pero me da ternura que viva ahí. El padre también. Y Wanda... Pero él está solito acá. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? La mamá, pará un poco, Natalia. Bueno, no, me dio pena. 15. Dice, no, no está solo, tiene la abuela, tiene todo. No sé si ya los cumplió, pero están ahí, ¿no? Sí, sí. Pero también le marca una disciplina a eso. Y ellos mismos vienen y... No, mamá, voy hasta las 10 que me tengo que ir. Mañana arranco a las 6. Bueno, hace poquito salió el video de Messi que está caminando con los hijos por el entrenamiento del Inter de Miami. Y también se da una charla con, creo que con Tiago o con alguno de sus hijos, en donde le dice, no, porque hay que ir a entrenar. Y Messi, que es Lionel Messi, le dice, y sí, hay que entrenar para jugar. Primero hay que entrenar mucho tiempo y la única manera de jugar es entrenando antes. Tres varones, imagínate, Tiago. Tres. Y creo que te da mucho eso, disciplina, orden, proceso. Cualquier deporte. Cualquier deporte te da eso a los chicos, disciplina y te tiene como la cabeza en otra cosa, ¿no? Porque ahora con el celular es internet y... Bueno, pero ¿cómo conviven? Porque también me imagino que ya debe ser imposible privarlos del celular. No, ¿cómo haces para privarlos? Por eso. Hace un chico de 15 años. No, claro, los niños son malignos. Le podés ir a Roma, Roma, no. Roma puede ser, el enemigo. Claro, pues 15 minutos, mirás un dibujito de dos y ya está, pero aún es 15. Pero ¿y cómo convive el deporte y el entrenamiento y la disciplina con el celular? ¿Es un tema que...? No, yo creo que cada uno lo maneja. Si él sabe que a las 10 se tiene que ir a dormir porque a las 10 se tiene que levantar temprano. Claro. Aparte llega muerto. Imagínate que se va a las 6 y cuarto, entrena, y ahora que empieza el cole, vuelve al mediodía directo al colegio. Y también hay mucho hate en las redes sociales, mucha gente malintencionada, o sea, mucha gente que va a esperar sus momentos más flojos como cuando juega al fútbol para ser malos. O sea, para... Por supuesto, pasa ahora. Pero él lee esas cosas, o sea, sí, tiene 15, tiene acceso al celu, está como coacheado para aprender a no dejarse afectar por las críticas. Sí, la verdad que Yanira le habla un montón, él también habla mucho, pregunta mucho. ¿Tiene redes? O sea, ve redes. Sí, tiene redes porque... Él tenía, se lo cerraron porque era menor, Instagram, por ejemplo. Claro. Alguien lo denunció, esto que estamos haciendo. La gente, claro, claro. Porque tenía no sé cuántos seguidores, lo denunciaron y, bueno, y Sergio le abrió otra cuenta que la maneja él y Yanni, le pueden manejar su... Le manejan su Instagram, entonces... Y tiene, no sé, ahora tiene 2 millones de seguidores. Imagina a Yanina puteándose con los haters. Escuchame una cosa, ¿qué mierda le decís a mi hijo? Yo a veces veo algo, ¿viste? Y lo querés borrar. Y cuando no es el tuyo, no podés. No, pero Yanina recuenta, recuenta, recuenta hasta 10, Yanina, antes de... ¿Cuenta? ¿Vos decís que cuenta? Capaz hasta 8. De las 2 es un poco la más pólvora. Es la más pólvora. Cuenta hasta 10 y lo putea. Es la más pólvora. Claro, y lo putea igual, habiendo contado hasta 10. Es la más pólvora. Ahora sí. Ahora sí te voy a putear bien tranquila. Qué bronca. Bueno, Clau, estamos llegando al final de esta bella entrevista. Ay, qué rápido pasó. Ay, me gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó todo el streaming? Bienvenida al streaming, Claudia. Este es el streaming. Vos tenés en cuenta. Bueno, traigan el contrato. Sí, están bajando contratos. Pensalo con Dalma. ¿Anunciamos el programa ahora o la semana que viene? Salimos de Palermo, ¿no? Sí, ahí nomás. Sí, 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 olídate. Salimos de Palermo. Salimos de Palermo, la esquina más linda de Palermo. Pasé un día y era una cosa... Dije, ¿qué pasa acá en esta esquina? Claro. Estacioné enfrente, que era en un garaje de enfrente. Sí, puede ser. ¿Qué pasa en esta esquina? Para mí pasa algo con este programa que yo se lo digo a los chicos que hace dos o tres semanas. Es impresionante. Impresionante. Y la gente ama el programa y todo, pero para mí es porque hay buena energía, vienen buenos invitados. Me va a matar... ¿Quién? Migue. ¿Por qué? Porque viene de acá. Me invito 70 mil veces. Le pasa por tomarse tres meses de vacaciones. Una persona que se toma tres meses de vacaciones no puede exigir nada. No merece nada. No tratamos de acá poniendo el cuerpo más temprano encima. Y él está... Tuve una anécdota conmigo un día, pero no me acuerdo la palabra y la voy a decir mal. Puede ser una de Migue. No, yo estaba... Estábamos en... Fuimos a comer con Dalma y el marido a un restaurante en Palermo y yo me fui a estacionar el auto, a buscar el auto, algo así, con Andrés. Y él no lo reconoció, Andrés. Y me... La llamó a Dalma y le dijo una palabra, pero como muy rara, algo de... Esas palabras que se llama Migue. Takawishi. No. Patelana. Como que yo estaba con alguien... Rinaudo. Con un novio estabas. Sí, no, era mi yerno. Ya sé, pero el boludo de Migue pensaba que era... Sí, pero no me pidió un novio. Metí una palabra rara que es... De Migue. Sí, de Migue. No sé, perdón, Migue. Una barbaridad de haber dicho. ¿Y qué le dijo Dalma? No, boludo, está con mi marido. Bueno, Clau, muchas gracias. Sos un amor, en serio. Gracias por la invitación. Gracias, Clau. Aguanta el streaming. Vamos. Aguante, Olga. Aguante, Olga. Ahí está, vamos todavía. Gracias, Clau. Te llevas desayunos gratis todo el año de Betular Patisserie. 12 kilos. No, le tengo los macarones preparados para Roma, por si me prendes fuego. Para Roma, por favor. No, no, no. Bueno, nosotros tenemos que seguir ahora... ¿Sabías que Amazon Music es la aplicación para escuchar música? Con el catálogo de canciones más grande del universo. Es la mejor calidad de sonido. Escaneando el QR que aparece abajo, pueden descargarse la aplicación y registrarse gratis para disfrutar de su música favorita en calidad Ultra HD y audio espacial. Tienen un montón de beneficios exclusivos para los usuarios, así que no lo duden y descarguenla. Ahí tiene el QR para descargar Amazon Music. Ahí está. Y muchas gracias, Amazon. ¿Nosotros ya estamos? Ah, bueno, Liz. ¿Ya estamos? Sí. No, gracias a usted. Gracias, Betu. Y toda la gente que trabaja acá de Betular Patiserí, que nos recibe increíble. Y Olga tiene un equipo maravilloso. Impresionante. En toda la patiserí. ¿Qué? Toda la técnica. Ya saludan también. Sí, gracias a todos los que se acercaron. La técnica la rompió. Así que, chicos, muchas gracias como siempre. Ahora nos vamos a dormir la siesta todos juntos conmigo. Sí, vamos a dormir todos abrazaditos. No, conmigo solo. Se quedan ahora con Paraíso Fiscal. Nosotros mañana, como siempre, ya del estudio, 7.50. Estamos en vivo para acompañarlos y acompañarnos. Nos vamos despidiendo entonces. Se quedan con Paraíso Fiscal. Acá en Olga. Que la pasen lindo. Cuídense. Gracias, Claudio. De vuelta, de verdad. Muchas gracias. Un besito grande. Nos vemos mañana. Chau. Chau.